Este audio está hecho en Output Podcast. Ernesto Buitrón. Hola, hola. Esto se llama Quizá Hablemos de Ti. Este es su podcast de confianza, especializado en espectáculos, chismes y bueno, todo lo que usted quiera. Soy Pueblo Ferrilli. Ahorita llega mi buen Gilba. Gilba Herrera está por aquí en los momentos, pero en tanto, pues como cada semana, este gran equipo les saluda y saludamos a mi querido Sebastián de Villafranca. ¿Cómo estás, mi Sebas? Muy bien, pues muy contento porque ha sido un fin de semana ocupado y estamos grabando justamente en pleno puente, en pleno lunes 18, pero pues hay algo que no descansa y son los espectáculos. La información, el chisme siempre reina porque diría mi querida Ivonne de los Ríos, el chisme me alimenta y sí. Y muy, bueno, no tanto, pero sí un poquito lejos de acá, al norte de este país, en la frontera, se encuentra el buen Andrés Memelovsky. Señor, ¿cómo estás? Estoy perfecto, listo, porque este fin de semana es más, todavía no me repongo de la cruda. Yo creo que me voy a reponer hasta el miércoles porque hubo mucho evento, hubo muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, así que estamos más que listos. Oye, ¿y te repones para el miércoles? Porque el miércoles seguramente ya tienes otros eventos, ¿verdad? Sí, es correcto. A partir del miércoles ya tenemos la agenda abierta para quien me quiera invitar o nos quiera invitar a todo el equipo de Quizá Hablemos de Ti, estamos disponibles. ¿Cómo a qué se te puede invitar, Meme? ¿De qué leer? ¿Cómo a qué se te puede invitar? A ver. A todo tipo de desfiguros, a todo tipo de fiesta, a todo tipo, todo que incluya una buena copa de mezcal. Ah, no, pero es que tú eres mezcalero. Yo soy mezcalero, yo soy mezcalero. Digo talismo, digo, digo, si es gratis no vamos a poner, ¿cómo se llama? Hasta las puñaladas. Hasta las traiciones, claro. Yo sé, pues así estamos todos. En mi caso es tequila, en el caso de mi cebas, no sé. ¿A ti qué te pueden invitar, Sebastián? Ay, no, el cebas es cristiano. Pero, pero, este, Coca-Cola o agua. No, 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 a mí no me metes en cristianismo ni nada de eso. No, a mí, a mí agüita mineral, a mí agüita mineral con un toque de limón. A mí me dijeron que ya eras de la secta de Yuri. No, ¿qué? O una, o una coquita cero para de repente despertarme, ¿no? O si ya de plano me quieren conquistar con un buen Dr. Pepper. Álmate. Díbal gringo. Sí, estás como, estás como conquistado por el Dr. Pepper, Pepper, perdón, Pepper, ¿verdad? Desde que tendrá como un par de meses, ¿no? Así es, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, ¿y sabes ya de quién es Dr. Pepper ahora? No. De una empresa mexicana que es de Pisa. ¿Y saben quién que tiene Pisa? Electrolit. Ay, ¿a poco? Ok. Sí, pero bueno, ya mucho comercial y mejor vámonos a lo que nos truje. Bueno, pues sí, vámonos directamente a lo que ha pasado en los espectáculos en los últimos días y me gustaría comenzar brevemente con el tema de Miss Universo, que ustedes saben, bueno, ganó la chica de la representante de Dinamarca, que se llama Victoria, a ver, Victoria Jaer, me parece, o Victoria Jaer, bueno, ella es una chica de 21 años, sí, creo que se merece el triunfo, no sé qué piensan ustedes, no sé cómo vieron a la mexicana, a Fernanda Beltrán, pero creo que es una niña muy angelada, la de Dinamarca, pues dicen que guapísima, está un discurso muy empático, ajá, y yo creo que se tiene como que muchas cosas para hacer Miss Universo, no sé cómo la vieron ustedes. Mira, yo nada más voy a comentar algo rápido, porque aquí el experto y el que más nos puede enriquecer con todas estas cuestiones de moda y todo esto es mi querido Memelovsky, pero lo que ya sí les puedo decir es que definitivamente, pues a falta de haber llegado en México a un nivel de salud como Dinamarca, pues por lo menos llegamos a una Miss Universo de Dinamarca. Exacto. Es lo que yo puedo decir, pero pues el que sí sabe de moda y el que sabe de todo este rollo glamuroso, mi querido Memelovsky es el que nos puede enriquecer con todo. A ver, don Meme, yo me aventé todo el Miss Universo desde la preliminar. ¿Por dónde lo viste, Memelovsky? Yo lo vi en la televisión por, creo que Azteca 1. Ok, ok. Azteca 1, fue por Azteca 1, estaban conduciendo, bueno, nada más me acuerdo de Quique Mayagoytia y de alguien y tres chavas. Cristal, estaba Cristal, Cristal Silva, estaba Vanessa Claudio también. Vanessa Claudio. Y se me está yendo alguien más. Todas vestidas. Pero me gustó, me gustó el equipo, ¿eh? Sí, muy buen equipo. Todas vestidas muy Miss Universo, ya sabes. Mucha pluma, mucha lentecuela, mucho brillo. ¿No? Pero la verdad, fíjate que yo la verdad, mis gallos eran Venezuela, guapísima Venezuela. Lo único que le pasó ahí, yo no sé si fue Mano Negra, no sé qué pasó, pero la traductora le hizo una pregunta, o sea, al momento de que le tradujeron la pregunta, le dijo una cosa totalmente diferente. Le preguntaron algo así como que tú cómo ves la mujer y no sé qué. Y le dijeron cómo ves tu experiencia el día de hoy con las mujeres del concurso. Entonces contestó todo mal, pero de verdad que la de Venezuela estaba fabulosa, una cintura, un cuerpo, un vestido. Yo para mí era mi top, mi top, mi top. Y Diana se llama la de Venezuela, creo que tiene 30 años y además es mamá. Es mamá. Había mucha mamá, ¿eh? Porque también esta chava, no me acuerdo, creo que Ecuador también dijeron que era mamá. O sea, ya han cambiado mucho las reglas, entonces no sé si ahora ya deberían de quitarle el Miss, porque Miss es señorita, ¿no? Pues sí, sí. O sea, el Miss Universo deberían de ahí como que decirle nada más, señor Universo, señore. Claro que recuerda, recuerda que en inglés cuando tú dices, escribes más bien M-I-S-S, que es como actualmente se escribe, eso es señorita. Cuando tú escribes M-S, que se pronuncia no M-S, que se pronuncia igual Miss, no estás aclarando si es señorita o es señora. Cuando es señora es Miss, es M-R-S. Ajá, ajá. Entonces M-R-S, M-R-S es señora. M-I-S-S se pronuncia Miss, es señorita. Y M-S, que también se pronuncia Miss, es simplemente dejándolo como al aire, ¿no? Como sin aclarar. Oh, ya estamos aprendiendo algo nuevo. Bueno, pues te digo que el que sabe, sabe. Pero a ver, fíjense que yo, desde que en el top 5, bueno, queda la mexicana, la venezolana, la de Tailandia, Nigeria y Dinamarca, pero la venezolana en la ronda de preguntas pide a traductor, desde ese momento yo dije, chin, le van a dar el quinto lugar. Como que pensé yo que el hecho de que no supiera hablar o responder en inglés, pensé que le iba a restar puntos, pero nunca conté con que el traductor se iba a equivocar y bueno, pues le iba a jugar la trastada, ¿no? Pero sí desde ese momento yo dije, bueno. ¿Te digo algo? En algún momento yo pensé que la mexicana, este, que Fernanda podía llevarse el primero. Sí lo llegué a pensar yo, no sé tú, meme, y perdóname, te interrumpí también. No, te voy a decir porque, bueno, la venezolana, yo también pensé, dije, está mínimo segundo lugar, fue lo primero que pensé. Pero, a ver, estás preparándote para un Miss Universo, te estás preparando, o sea, la mujer trae carillas, obviamente trae operaciones, porque digo, es lógico, trae mucha preparación de pasarela, de diseñadores, le meten un chorro de lana y no le metes clases de inglés. ¿Cómo por qué? O sea, digo. Sí, esa está incongruente. Es un concurso internacional, vas a ir a muchos países en donde mi idioma número uno es el inglés, o sea, mínimo hasta el esfuerzo un año. Yo pensaría que para poder llegar a ser aspirante siquiera de una representación de un país para Miss Universo, pensaría yo que el inglés es básico, o sea, que es indispensable, que si no, no pasas, no llegas siquiera a ese nivel. Yo hubiera pensado, no sé. Totalmente de acuerdo. Pues sí, es como, es un acierto, ¿no? Más tampoco es una obligación, porque no puedes esperar a lo mejor de todos los países que hablen inglés, aunque el inglés, pues sí es un idioma, si no es el idioma, no hay nada que diga que el inglés es el idioma oficial mundial, pero pues es el más, el más, el más, el más usado, el más universal, digamos, exacto. Ahora, lo que sí es que, en mi opinión, a mí cada vez los certámenes de belleza, los premios de música, de actuación, cada vez tienen para mí menos credibilidad. De los premios bravos no vas a estar hablando, Sebastián. De todos, y hablo de todos en general, o sea, todos ya la verdad no tienen la mínima credibilidad, creo que ya todos están más bien viendo intereses políticos, intereses de empresarios, intereses de producciones, intereses diplomáticas, de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que dejaron a la mexicana en tercer lugar por el hecho de que pues aquí en México fue la sede, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, creo que cada vez, también por esta, esta, esta situación en la que creo que van perdiendo esta credibilidad, la gente se va dando cuenta y vamos viendo menos importancia, menos interés, menos, menos nivel de audiencia, este, y menos glamour. O sea, hace 40 años ser Miss Universo, wow, o sea, era wow. Hace 40 años los Óscares era bueno, wow. Hoy en día, Miss Universo, pues una mis más, una mis menos. Y luego además, que luego tienes Miss Universo y luego tienes, este, distintas empresas porque ya hay competencias y hasta te haces bolas de cuál es la buena y cuál es la no buena y, o sea, porque ya al final de cuentas somos distintas franquicias y diferentes empresas que hacen ya cantidad de certámenes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo cuando, viendo el concurso en general, la verdad se me hizo un, un poco chafa porque hicieron, haz de cuenta, uno, un preliminar en la arena y al día siguiente ya la final. Pero no vi la gran producción, o sea, no vi aquellos concursos en donde era un evento espectacular en donde invitaban a un Luis Miguel, en donde invitaban a figuras de primera, ¿sabes? O sea, aquí estuvo cantando alguien que fue, espérate, ¿quién fue? Que lo produjo Emilio Estefan, ¿quién fue? Ah, fue, eh, el señor de Black Eyed Peas, el vocalista, me parece. No, fue Robin Tickel. Fue Robin Tickel. Que está cancelado. Ok. Entonces, digo, yo esperaba, no sé, digo, es el Miss Universo, o sea, esperaba ver a una Celine Dion, a una Mariah. Claro. O sea, algo, algo que de verdad te impactara, ¿no? O sea, este que cantó es Robin Tickel y está cancelado. Le hubiera agarrado a Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Que andaba acá en México. Claro. Hubieran pagado millones. Cobran millones, pero hubiera sido un gran número. O hasta Katy Perry, que ya más adelante hablaremos de ella, pero, este, pero sí. Y sabes que ella, a lo mejor, no sé si también fue demasiado grande el lugar, o sea, haberlo hecho en la Arena Ciudad de México fue demasiado grande. Digo, entiendo que, pues fue toda una cuestión de televisión azteca, en donde también se transmitió por televisión azteca, este, la arena es de televisión azteca. O sea, entonces, no sé, a lo mejor un espacio, un teatro más chico, más cosy, más, más. No, 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 y luego paneaban la cámara y había gente con, con bolsas de Soriana en los pies. Decía tú, ¿cómo se llevaron el noche? No, de verdad, de verdad. Qué buena onda. Este, no sé si, si vieron el, el opening de, de la transmisión. Cuando presentan a todas las chicas, que me contaban que eso lo grabaron en la preliminar, justamente, y nada más lo pasaron ya en el evento del sábado, pero eso se me hizo larguísimo, como la cuaresma. Fueron como, probablemente unos diez minutos, porque la, pasaba la niña en cuestión, las presentaban por orden alfabético, de acuerdo a su país, y entonces saludaba, pero gritaba, eh, Angola, Argentina, ¿no? Y eso, como ciento, veinte veces. Si fue una intro muy larga, no sé si la, la vieron. Sí, claro. Oye, pero sabes. Y dice muy larga, seguramente. Pero sabes quién está agarrando mucho hate? La de República Dominicana, porque decían que andaba. ¿Qué hizo? Que andaba muy inventada y que en todas las entrevistas y en todos lados se ponía en medio, interrumpía, y fue la única, fue la única. Tenía mucho para ganar, pero enojó a los jueces, porque todo, o sea, todas las participantes nada más estaba pautado o les dijeron, puedes decir nada más tu país, ¿no? México. Dinamarca. Ella dijo su nombre, se tardó horas, no horas, pero al momento de que salió y dijo su nombre, aparte se quedó como un minuto más en la pasarela. Entonces sí la vetaron y la de Canadá salió hoy en Twitter diciendo que sí, o sea, que no era buena onda, que no tuvo amigas, que nadie se llevó con ella, que era muy pesada. ¿Ella fue la que expulsaron hace como una semana? No, esa fue la de Panamá. Ah, ¿por qué la expulsaron? ¿Alguien sabe? Lanzaron un comunicado y... Sí, pero no dijeron un comunicado. Como que desobedeció una orden, como que le dijeron no puedes salir de tu cuarto, y dice ella que porque debe hacer bien las cosas o poner de su parte, se salió del cuarto y metió la pata y cayó en una desobediencia. Esa es la versión que ella misma dio. Ah, no, 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 dicen que fue por el novio, ¿no? Sí, porque en la transmisión de Telemundo entrevistaron a Osmo Sousa y entonces le preguntaron, ¿no? Y él no quiso dar detalles porque dijo, quiero que lo dé finamente. Bueno, pues la chica no acató las órdenes, algo así dijo, ¿no? Y quien no acata las órdenes es porque no está preparada para estos concursos. Y bueno, hasta ahí la dejó Osmo Sousa, pero sí dicen que hay un tema de novios, ¿eh? O sea, pero metió al novio al cuarto y no podía, o ella se fue con el novio a otro lado. No sé si lo metió como tal o no, pero sí había un novio o un hombre involucrado en el tema, pero no sé si haya entrado al hotel donde las... O sea, que no pasan en estos certámenes, ¿no? Claro, eso no. No se ve como los futbolistas que no meten a chicas cuando están en el ambiente. Exacto, exactamente. Ahora, hay una cuestión aquí que no sé si se dieron cuenta, que justamente ayer por la tarde, yo ayer estaba en un evento de gastronomía que se llama Food and Wine. ¿Sí te vimos? ¿Eh? Sí te vimos muy divertido. Ah, sí, muy divertido. A puro agüita mineral, ya ven que yo no tomo, pero muy divertido. Pero sabes que me impresionó que como que me encontré yo a mucha gente y por ahí de las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, se ve que no tenían como que cierta, pues no sé si aforo o qué, pero en ese momento empezaban a decir, oigan, ¿alguien quiere ir hoy a lo de Miss Universo? Oigan, que sobran boletos para Miss Universo. ¿Quién quiere venir? Y luego, gente que yo conozco que fue ahí a la Arena Ciudad de México. Sí. Que decía, es que sí había muchos lugares vacíos, incluso hasta cuando tomaban videos para cuentas de Instagram y eso, muchos de los palcos y muchos lugares sí se veía muy vacío el lugar. Pues lo que pasa es que siento que faltó promoción también. O sea, hicieron una conferencia y de pronto, en el caso de México, pues sacaban las notas en TV Azteca, pero en algunos programas. No hubo un seguimiento en la promoción. Yo creo que fue eso. Y agréguenle, me parece que el público mexicano, pues estamos cero familiarizados con la marca Miss Universo, con todo lo que implica el certamen. Vaya, seguramente que si lo hacen en Venezuela o en Colombia, la Movistar de allá, la arena Movistar se les llena, ¿no? Claro. Pero acá en México nos vale, realmente. Sí. Oye, pero además... Además, otra cosa, otra cosa, ¿eh? Que creo que los precios, o sea, porque sí se vendían boletos y creo que estaban carísimos los boletos. Y además, cuando anunciaban los boletos que quedaban, decían, pues prácticamente ya no hay boletos. Entonces, yo no sé si hubo ahí un relajo con la logística o la organización, que decía que estaba lleno y los pocos lugares que ya estaban a un precio ya, creo que estaban carísimos. Entonces, creo que no sé si también la gente se asustó con eso. Y sabes también que creo que también pudo haber influenciado, es que, mira, cuando empezó ese certamen, o que lo tomó esta mujer y luego lo compró también, o que es accionista, esta persona de Monterrey, que es un... Raúl Rocha, ¿no? Raúl, se llama. Que es un empresario de casinos en Monterrey. Pusieron a Cintia de la Vega, ¿ok? Y la anunciaron con bobos y platillos. Y fue cuando quitaron a Lupita Jones. Y ellas traían como que el bif ahí de que Lupita la quitó de Miss Universo. Entonces, fue mucha la publicidad. Ahí pasó algo, no sé qué pasó. Y la sacan a ella y luego meten a Marta Cristiana. Y Marta Cristiana a las tres semanas le renuncia. Entonces, no sabemos ahorita ni quién sea la encargada. O sea, sí creo que hay una desorganización muy fuerte. Y también creo que eso también puede afectar al certamen. Sí, totalmente. Sí, porque lo que genera es desconfianza en la marca. Y al final de cuentas te digo, pues sí ha sido un concurso que en su momento Televisa dijo, pues ya no nos interesa porque simplemente la gente ya no lo ve. Y eso fue hace, no sé si cinco o diez años. Sí, fácil. Pues ahora imagínense, menos la ven realmente. Totalmente. Pero bueno, pues sí queríamos comentarlo. No queríamos dejarlo pasar. Pero si les parece, vámonos a otro tema. Nada más quiero adelantarle al público que al ratito también vamos a hablar de los cambios en imagen televisión y el tema de Dio Yuvere, ahora exproductor de Sale el Sol y parece que exdirector de entretenimiento de imagen. Pero al rato lo platicamos ya con más calma. O sea, ¿el director de entretenimiento no es Mauro? No, Mauro es como el director general de imagen. Sí, sí, sí. Pero Dio Yuvere había quedado ahí como director de entretenimiento. Pero al rato lo checamos con más calma porque vamos a ver qué onda con Harry Perry en Venga la Alegría. Bueno, la semana pasada saben que vino México para promocionar su gira. En nuestro país, con tres conciertos en aquel momento, ahora son seis. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, todas en las arenas propiedades de Ricardo Salinas Pliego. Sí, supongo yo, esta es una suposición porque no me consta, pero supongo que el tema de la visita a Azteca, a los foros, fue una cosa del contrato. Quiero pensar, ¿no? Pero bueno, se hizo toda una polémica, se viralizó, se debatió, se criticó, a algunos les gustó, a otros no. ¿Qué piensan ustedes de este momento, yo creo que icónico, para la historia de Venga la Alegría, en estos casi 20 años que llevan al aire? Katy Perry, nunca me lo imaginé para empezar, les digo. Sí, fue verdaderamente sorpresivo para mí, eso. Pues mira, yo creo que en primera instancia, todo mundo estaba comentando en redes sociales, que estaba Katy Perry en Venga la Alegría, ¿no? Y que estaba en el programa. Entonces, a mí me parece que para un público, pues más joven, que siga a Katy Perry, que a lo mejor no está familiarizado con la programación, con el contenido y con los programas matutinos que tenemos en México, yo creo que sí se enteró que existía un programa como Venga la Alegría. Sin embargo, pues ahorita que estoy checando, por ejemplo, aquí en YouTube, pues los videos que tiene más o menos Venga la Alegría, en promedio son de 20 mil, 10 mil views cada video. Y Katy Perry tiene uno, 283 mil views, 128 mil y otro tiene 185 mil views. Me parece muy poco, muy pocos views para, para una figura de la talla de Katy Perry. Ahora, subió un video, por ejemplo, Paco de Miguel, ok, Paco de Miguel en su cuenta de Instagram, él por medio de sus videos tiene entre 600 mil, y cuando mucho, un millón de views. Ok. Él ahorita ya superó los 10 millones de views en un video que subió con Katy Perry, ¿no? ¿En TikTok? Entonces, o sea, él estuvo con Katy Perry, él estuvo, él estuvo con, exactamente, él estuvo con Katy Perry, subió un video, un video, un formato chiquito, formato TikTok, en su cuenta de Instagram, y superó los 10 millones de views, ¿no? Ok. Este, entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? O qué me, qué impresión me da a mí? Es que, este, pues sí, o sea, sí jala mucha gente joven, Katy Perry, pero no para el, el, lo que es venga la alegría, sí a lo mejor para otro formato, que es más TikTok, Instagram y todo esto, con personalidades que son YouTubers, TikTokeros, Instagrameros, pero, 283 mil views, que fue el más alto que tuvo en YouTube, a mí se me hace poco, para la figura que es, no sé ustedes qué opinan. Pues estamos hablando de un, un crecimiento, en el caso de los videos de venga, un crecimiento del mil por ciento, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero aún así, es poquito, uno pensaría que los videos llegaron al, no sé, quizás hasta el millón o al medio millón, porque el tema se viralizó todo ese día, y un poquito también después, al día siguiente, pero bueno, al final no pasó, lo cual me lleva a pensar que, eh, el canal de venga la alegría en YouTube, puede que no tenga todavía tanto impacto, o, o tanto alcance, no sé cómo le haya ido, a los clips que subieron en, en Instagram, o no sé si lo subieron también en TikTok, ¿no? porque son diferentes públicos, eh, vi que ese día, en X, eh, había, obviamente el tema de Katy Perry, era, eh, número uno, en el trending topic, creo que, creo, eh, que llegó como a 70 mil, u 80 mil, eh, publicaciones, eh, había otros también relacionados, eran dos o tres, incluso ese día, eh, el, el trending topic, Luz Helena González, también se colocó, pero no, no era Luz Helena la conductora, sino, eh, una de las, de las secretarias del, del gobierno de Claudia Sheinbaum, creo que la secretaria de energía, que es homónima, de Luz Helena, bueno, este, no sé, mi querido meme, tú cómo viste, eh, el, el programa, dedicaron una hora, eh, una hora completa de 11 a 12. Pues mira, yo vi el programa, digo, bueno, no, no lo vi en vivo, pero sí lo vi después, y la verdad, yo no sé si fue broma, no sé si ya estaba pactado, pero cuando le dicen a Katy Perry, de que te vas a quedar todo el programa, les hizo unas caras, de que, o sea, como que what the fuck, ¿sabes? o sea, como que, yo pensé que nada más venía cinco minutos, eh, yo creo que ya sabía que se iba a quedar todo el programa, o sea, no es como que le vas a decir a alguien de, de la talla de ella, ay, by the way, te vas a quedar todo el programa, no puede pasar, ¿sabes? o sea, las mujeres, por minuto cobra, si me explico. y además ahí en ese momento, sí, o sea, si se lo hubiera, si se lo hubiera sacado de la manga, en ese momento, muy polite, dice, I'm sorry, I have to go, me da mucha pena, me tengo que retirar, entra la PR o la manager, lo que sea, y se la lleva, todo es completamente, sí, o sea, hay una escaleta 100%, y ahorita contestando a la pregunta de Joel sobre, por ejemplo, en Instagram, de los videos que subieron en Menga La Alegría, hay varios videos, uno tiene 60 mil views, otro tiene 254 mil views, otro tiene 100 mil views, otro tiene 266 mil views, que es el del camión, luego tiene, el que más views llegó, fue otro, también otro del camión, que llegó a 956 mil views, ah, mira, a ese le fue muy bien, sí, pero a ver, tiene más views, Bemelowski, que Katy Perry en Instagram, aquí, ahí tampoco, 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 bueno, fuera, bueno, Sebastián, ya que andas en ese, en el Instagram de Venga, regularmente un video normal, ¿cuántos views tiene en promedio, según lo que estás viendo ahorita? Pues mira, estoy, estoy viendo ahorita, por ejemplo, uno que te usa 10 mil, 25, por ejemplo, los del Capi, que viralizan de pronto, que es un personaje popular, mira, el del Capi, ok, mira, tiene uno de 5 mil 900, tiene otro de 13 mil, punto 4, 13 mil 400, el de Mis Universo, tuvo 18 mil, este, o sea, ahora sí, te puedo decir, ahora sí, tenemos más views, tú y yo, en nuestros en vivos, que el Capi, exactamente, el de Lorena Herrera, tuvo 55 mil views, ahorita, hoy, un video que subieron hoy, haciendo, mensaje y media, 333 mil views, pero en promedio, que tienen de 2 mil, de 4 mil, o sea, como que no, no hay un número, que este, un número en promedio, como un número en promedio, por ejemplo, aquí hay uno, este, aquí hay un video, que sale cerca, disfrazada, de no sé qué, y del fin de semana, y llegó al, al un millón y medio, al un millón, a 1.2 millones, más que Katy Perry, más que Katy Perry, pero tiene otro cerca, del mismo día, de 8 mil, o sea, está muy, muy raro, muy curioso, muy curioso, los números, de aquí, de la cuenta, de Instagram, ok, pero entonces, entonces podemos confirmar, que un video, de cerca, más views, 300 mil, o 200 mil más, que el más exitoso, de Katy Perry, en Venga la Alegría, ahí, sí, exactamente, es que cerca, es este, como quieras, por morbo, sabes, o sea, sí, sí, o sea, cerca, como quiera, o sea, habrá gente que no le guste, habrá gente que sí, pero cerca, es, sí la ven, ¿sabes? Y creo que Katy Perry, sí la ven, eh, sí ha perdido mucha, popularidad, por así decirlo, porque es, a ver, se alivió, estuvo alejada, mmm, sí es una mega estrella, Super Bowl, o sea, conciertos, sold out, pero, como están ahora las cosas en redes, que todo es rápido, 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 y consumir, y consumir, y consumir, si te vas tres días, se olvidaron de ti, claro, pero a ver, aquí hay un dato importante, Perka tiene 990 y tantos mil seguidores en Instagram, Katy Perry tiene 205 millones de seguidores en Instagram, hold on, entonces, pero, a pesar de que ella tiene 205 millones de seguidores, y ella incluso en sus redes sociales anunció que iba a estar en el programa, pues sus seguidores no, pues así que digas que, que fieles a donde está, a ver, es que a los gringos les vale madre, o sea, vieron ahí, venga la alegría y le dieron seguir, ¿sabes? o sea, sinceramente, y Perka, los seguidores son mexicanos, le van a picar porque le van a picar, pero los de Katy Perry, imagínate los fans de Rusia, chingados, le van a picar, sí, exacto, es una buena observación, es una gran observación, ahora, no sé si vieron las dinámicas, por ejemplo, esta que, que, hizo el capi, era como de hacer una especie de, estos, o, o mímica, derivado de alguna, de alguna situación, que le, que le indicaban, yo creo que ahí, rompió un poquito, el ritmo, por el tema de la traducción, porque obviamente, el capi, al aire, pues se las aventaba en español, totalmente, y en lo que la traducían, y yo creo que, quien le traducía, no tenía la gracia, para decir las cosas, como de pronto las puede tener el capi, creo que ahí se rompía un poquito, el ritmo, o la dinámica, no sé, cómo la vieron ustedes, esa parte. Grave error, grave error, porque, a ver, un chiste, es como si tú pones a John Rivers, en Fashion Police, en español, no te va a dar risa, tú vayas a John Rivers, en Fashion Police, en inglés, y te doblabas de la risa, es que, los chistes, no puedes traducirlos, porque no es lo mismo, entiendes, y los traducen, a literal, si me entiendes, o sea, para hacer un chiste, tienes que tener, pues ahora sí que el, el pensamiento en inglés, y traducirlo al pensamiento español, si lo traducen literal, así como palabras, o sea, el perro se cayó, no te va a dar risa, claro, dices, y, 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 ¿dónde está lo gracioso? Claro, es que, hay muchos programas, ya hay mucho contenido, que, si no se maneja bien, y si no se adapta, al país, en el cual se está haciendo, es complicado, ¿no? Este, en un chiste, por ejemplo, pues sí, o sea, es muy difícil, ¿por qué? Porque tienes diferentes culturas, tienes diferente forma de pensar, son muchas, muchas reglas de, de la comedia, para que algo cause, cause gracia, y, y también en formatos, ¿eh? O sea, vemos, por ejemplo, Big Brothers, o, o este, otros formatos de música, como La Voz, o lo que tú quieras, que en otros países, sí funcionaron más que en otros, en España, el hormiguero, cuántos años no lleva, y es un exitazo, y en México no funcionó, ¿no? O sea, no, no es garantía. Claro. Sí, sí, varía bastante, eh, y yo creo que acá, la cosa fue cuando trataron de explicarle a ella, eh, el chiste, en inglés, ¿no? Creo que ahí fue cuando se pudo perder un, un poquito, les digo, el ritmo, pero bueno, me gustó eso sí, y se lo aplaudo que ella se haya prestado, a, a todas las dinámicas que le pusieron, el polémico microbus, ¿no? También, esa parte me gustó, sé que mucha gente se escandalizó, con que le hayan subido a, 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 este camioncito de estos morados, que hay en toda la Cíxico, pero este, me gustó que ella estuviera en disposición, porque igual, a pesar de que estuviera en contrato, no, pues ella pudo haberse, negado, no, pudo haberle dado la vuelta, o a través de los managers, o esto, y, eh, lo que nos contaban, es que, tanto ella, como su equipo de, de trabajo, de seguridad, de logística, muy discretos todos, que estuvieron en muy buena onda, todo el tiempo, toda la hora que estuvieron en el foro, que súper relajados, y que incluso todavía, ella, se quedó, unos minutos después del aire, eh, tomándose fotos, y firmando autógrafos, ¿cierto? Y traía nueve camionetas, me dijeron, eh, nueve camionetas, de seguridad, ni talía cuando, cuando vino al entierro de su hermana, traía tantas, nueve traía, eso, eso sí me dijeron, nueve camionetas, es que, que también otra cosa, que hay que tomar en cuenta, es que independientemente, de que haya un contrato de por medio, que, que haya sido, ahora sí que, a la de a fuerza, ¿no? Pues, supongo, es una suposición que tenemos, no lo sabemos, exacto, exacto, pero, lo que sí, lo que, lo que sí no nos puede engañar, es que tuvo una buena actitud, y creo que la actitud que tuvo, a final de cuentas, fue positiva, entonces creo que eso, es un gran acierto, ¿no? Y les tengo chisme, esa noche, cenó en casa, de Ricardo Salinas, en una fiesta privada, que hizo él, y, que no, ni la subió él, ni su esposa, ni nadie, y, de ahí se la llevaron, al aeropuerto de Toluca, y se fue de regreso, en el avión, de Ricardo Salinas, ahí nomás, ahí nomás, sencillamente, entonces, a ver, su itinerario fue este, de Azteca, lo que tenemos confirmado, es que sale, a los, a los tacos, atarantados, en la colonia Roma, ¿no? y ya después, le perdemos un poco la pista, pero, ahora sabemos, que también grabó, con, con esta, ni con Carlita Díaz, ¿cómo se llama su podcast? Pinky Promise, Pinky Promise, Pinky Promise, exacto, estuvo ahí, y luego también vi una fotografía, con Toño Skin Camper, pero no sé, vaya, Toño la publicó, al día siguiente, que ella vino, pero no sé si era, como de archivo, o, o se la tomó, ese día, en su visita, ¿cómo, cómo llegó a Pinky Promise? ¿ustedes creen que le pagaron, o que, su equipo, o alguien, pidió estar ahí? Yo creo que fue, por medio de algún, conocido en común, de Carla, con, con Katy Perry, directamente, hay quien va a conocerla, quien va a ser amigo de las dos, tiene sus alcances, por favor, este, Carlita Díaz, tiene muy buena, muy buen networking, o sea, tiene muy buenas relaciones, con gente muy, y Daniel, muy bien, su esposo, sí, los dos, los dos, los dos, los dos, ahora, fíjate, te voy a contar una cosa muy chistosa, sí, por ejemplo, el esposo de Carlita, ok, es íntimo, 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 íntimo amigo, de Mane de la Parra, pensé que de post daddy, a qué voy con esto, los tacos, a los que fue Katy Perry, son de Mane, de Mane de la Parra, cierto, sí, entonces, este, es lo que te digo, o sea, que hay mucha, hay mucha relación por ahí, o sea, como que, qué curioso que justamente haya ido a los tacos del mejor amigo del novio de Carla Díaz, ahí hay, te digo que ahí hubo, algo pasó, sí, de algún, de algún, oye, pero qué padre tener esos alcances, ¿no? Entonces, está padre, o sea, y que le saques provecho, está bien, mira, está comprobado, ok, que con una conexión de cinco personas, tú tienes acceso a cualquier persona en el mundo, ya conéctame Sebastián, sí, entonces, por ejemplo, este, Katy Perry, este, Katy Perry podría ser a lo mejor muy amiga de alguien que sea muy amigo de, de Mario Sierra, por ejemplo, ¿no? Este, y Mario Sierra es muy amigo de Carla Díaz, entonces ya por ahí ya hubo una relación y un contacto, o sea, es muy, y al final de cuentas es un mundo de muchos habitantes, pero es un mundo muy chiquito. Yo tengo una, tengo una amiga que es muy amiga de una amiga de Salma, así, tal cual, ¿no? Ahí se van haciendo las cosas, claro. Claro, bueno, mi exnovia, mi exnovia es este, mejor amiga del hermano de Salma, por ejemplo, a la hora que tú la vas buscando, encuentras. Sí, 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 es cierto, es cierto, tienes razón. Es cosa de trabajar las relaciones. Exactamente, dicen que mi futura esposa, ya sabemos quién es, nada más está en manos de Memeloski, vamos a ver si es cierto. Más te vale, ya te dije, ven que reinosa y te tengo arreglado ese date. Eso. Pero bueno, esa es una exclusiva, señores, la están escuchando, aquí, hablemos de ti, primicia, respetando el futuro del señor Sebastián de Villafranca. Y no es cualquier persona, ¿eh? No, no, ya sé quién es, no es cualquier persona, efectivamente. Exactamente. Mi sebas va a quedar bien acomodado. Exactamente. Quiero bautizar al primogénito, ¿eh? Obvio, por supuesto. Obvio. Obvio. Que ni qué. Bueno, pues así terminó lo de Katy Perry. Ya quiero ver lo de Pinky Promise. Ahora sí que con perdón para Jordi Rosado, pero pues sí se la ganaron. Ni modo, ¿no? Y así es. Exactamente. A ver, ¿cómo es todo con Carlita? Chicos, oye, ¿vieron la mega abuchada? Bueno, no mega. Yo siento que fue más el escándalo que otra cosa, pero hablemos de la abuchada que le dieron a Ángela Aguilar en los premios. Yo la sigo defendiendo. Yo la sigo defendiendo. ¿Por qué? Porque en primera, este, quien yo creo que realmente ha engrandecido toda esta cuestión, yo creo que sí ha sido culpa de alguna manera de varios compañeros de la prensa. Este, creo que han replicado mucho esta cuestión del abucheo, que yo la verdad, por lo que yo he visto, es que pues solamente se escuchan abucheos de quien estuvo grabando. Se escucharon como cuatro abucheos alrededor de la persona que estaba grabando el tele con el teléfono. Entonces creo que no sé si se está exagerando demasiado este abucheo, porque ahora está de moda el abucheo. Después de lo de Ricardo, este, ya, ya, ya Peralta, ya, ya está de moda ahora el abucheo. Yo, yo, es que hay varios videos del abucheo, creo, hay dos o tres. Yo vi uno donde se escucha como un pequeño grupito, así, no sé si de unas 10 personas máximo, empiezan a abuchear, ¿no? Y luego, como que crece un poquito más y un poquito más, claro, cuando empiezan a gritar caso, 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 es cuando en verdad se extendió mucho más al grito, pero el tema del abucheo como tal, sí creo que fueron pocos los que la, los que le dieron fuerte a Ángela. Les voy a leer un mensaje que me mandó una seguidora que trabaja en la producción de Kids Choice Awards. Sí. Y me dijo, y me dijo, hola, Memes, hoy, pues, obviamente no voy a decir su nombre, pero es Pau, lo dejamos en Pau. Yo trabajo en los Choice Awards, condujo Ángela. Están diciendo que la agucharon, el chisme es así, todo súper bien al principio, ella traía vestuarios padrísimos, súper agradable y todo. Obvio, los chavitos en realidad es el target, pues ni sabían el chisme de Ángela y ni les importa. Toca el turno del musical y ahí se fregó el asunto. Ella cantaba junto con otro chavo. El punto es en lo que acomodaban el escenario, porque lleva su tiempo, sale Ángela para acomodarse, para acomodarse para el show y hay un tiempo muerto. Y entonces ahí es donde las, bueno, son palabras de la que me escribió, las nacas, porque es eso, nacas de las mamás, o sea, adultos que estaban en el primer piso, en el auditorio, empezaron a gritar, caso, caso, una nacada, la verdad, porque era una producción dirigida para los niños. Nunca hubo abucheos. Ese sector gritaba caso, nada más. Eran las señoras. Y no generalizo, obvio, se escuchó un montón, porque estaba la producción en tiempo muerto. El vestido del musical espectacular, creo que era un Carolina Herrera, no sé, y el dueto estuvo súper padre, ella canta padrísimo. Yo no soy fan de su familia, pero me pareció una tremenda injusticia lo que pasó. Como parte de la producción, te puedo decir que estaba, no dala atrás, y que quería salir para defenderla. Obvio, no se lo permitieron. Claro, y luego después Pepe Aguilar subió una foto en Instagram con su mascota, con un perrito, que trae como un suéter que dice, cyberbullying is not cool. O sea, que hacer bullying por medio de redes no está padre. Ahora, también, yo te puedo apostar que, este, estos eventos, como son los Kids Choice Awards, que son dirigidos para niños o para un público joven. Adolescentes. Adolescentes, adolescentes, jóvenes, adolescentes, este, pues les vale gorro que si el chisme, o sea, ellos, ellos realmente no es, no les importa, no es, no, 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 exacto, van más por la música y por ver a su artista, no? Y a lo mejor si empiezan, si empiezan, si escuchan que empiezan a gritar caso, caso, no saben ni por qué están gritando caso, caso, a lo mejor piensan que va a salir caso a cantar, y ahí van y gritan caso, caso, no? Totalmente de acuerdo. Sí, evidentemente, eh, si mucha, muchos chavitos pudieron. Estar gritando incluso sin sentido en el caso de que hayan gritado, porque no lo sé, yo no estuve ahí. Eh, sin embargo, desafortunadamente ese momento, pues si en las redes se reflejó en un enorme hate para Ángela, mucha gente se empezó a, a alegrar, a celebrar, que le hubieran, que le hubieran gritado, eh, y al final de cuentas, pues a ella le tocó de nueva cuenta perder, no? Y sí, qué mala onda. Claro. Creo que no es, no, no fue justo, no es justo para él, realmente. Que yo creo que todo esto, yo creo que todo esto viene de algo que hemos comentado en últimos programas y es que ha estado mal asesorada desde la primera vez que habló, habló mal, dijo cosas que no tenía que haber dicho y entonces ha sido toda una ola en el que a la mejor y si ella este hubiera. Mira, no, no te digo que diera entrevistas porque cuando fue también lo de la alfombra ahorita se pasó por largo y no dio una sola entrevista a los medios, no? Sí, pero si ella aplicara lo que a la mejor aplicó, aplicó Cristiano Dal, su esposo de a la mejor grabar un video con su celular en su casa, en su cuarto o en la cocina o donde sea, dando su opinión o lo que sea, pues ya la gente a la mejor y ya dice, pues ya habló, ya dijo, no? Y en la siguiente, en la siguiente vez que se tengan que enfrentar los medios, pues si le vuelven a preguntar, pues su respuesta puede ser ya lo aclaré y ya lo dije en mis redes sociales. Nada más. Por qué? Porque lo único que va a pasar con esto es que sigue evadiendo a la prensa y va a llegar un punto en el que la va a tener que afrontar. No, no se la puede vivir escondiéndose. No, y en algún momento para cualquier X o Y razón va a tener que afrontar a los medios y qué va a pasar? Pues lo primero que le van a preguntar es por qué no ha hablado al respecto. A ver, pero se nos olvida algo muy importante. Tiene 21 años, o sea, es una chava que va a cometer errores como todos los cometimos. Claro. Y no la estoy defendiendo. A ver, pero es una mujer que está creciendo frente a los reflectores. Es una chava que como todos nosotros va a cometer errores. Es una chava que se va a equivocar. Es una chava que va a tomar decisiones que no pueden ser buenas. porque al final de cuentas se está descubriendo como mujer. Es una chava de 21 años. Entonces creo que estamos siendo muy cabrones con ella, sabes? O sea, sí, pero pero ojo, ojo. Hay una cuestión. Ok, de acuerdo. Ok, a lo mejor una, una Karol G, que tan bueno, Karol G es más grande, tiene 33 años, pero a lo mejor este otra otra. Tú no sé un cualquier otro este que lleve muy poco tiempo en la música o la actuación y que pues es algo nuevo. Te lo compro que a lo mejor le falta experiencia, pero a ver aquí también hay que recordar que tiene una experiencia, una experiencia y un apoyo de su familia. Cuántos años lleva el papá en el medio? Cuántos años el abuelo? O sea, estamos hablando de generaciones a toda la vida, pero la familia, o sea, es una dinastía. Estamos hablando que ya es una tercera generación. A mí me parece, me parece que acá tanto Nodal como ella han actuado siquiera sin consultárselo o sin hacer caso a las recomendaciones ni de sus equipos de trabajo ni de sus familias. Y lo han hecho, lo han hecho muy mal. Yo creo totalmente que ellos tienen que empezar a hacerle caso a un experto, a un asesor de que es insoportable. Pero por qué no ha pasado esto, por ejemplo, con este cuando hemos visto un programa, un problema con alguno de los hijos de Alejandro Fernández, con Camila o con Alex Fernández. Ellos sí han hecho caso a Alejandro Fernández, que pues al final de cuentas ya lleva muchos años, su abuelo, don Vicente Fernández. O sea, son experiencias en el que a lo mejor tienen conocidos que pueden acercarse y asesorarse. Y Alejandro, Alejandro ha tenido muchos momentos de crisis, efectivamente, y lo que Alejandro Fernández regularmente hace es callar. Sí, claro. Y deja que el tiempo se encargue. Y en el caso de los hijos de Alejandro, este, pues a ellos no les ha tocado enfrentar en ningún momento como, como a Ángela, no? Pero, meme, quiero retomar. Tú tienes información respecto a Pepe Aguilar, que nos ibas a decir. O sea, yo estoy platicando con gente del medio, este, hace una semana y platicamos esto de Ángela y de Pepe y de todo este rollo, no? Y es gente que está posicionosa que los conoce, no? Sí. Y si me dicen que soy muy soberbios, o sea, que son muy soberbios, que no son nada fácil de trabajar, que es gente muy complicada. Entonces también creo que eso también puede ser parte del problema que ella venga arrastrando. Una cosa que yo sí, que yo sí creo y no lo justifico, pero creo que al final de cuentas ella debería de salir y decir ok, esto fue lo que ya salió y dijo su versión según ella de que aquí todo, todas las partes involucradas sabíamos y caso se la rebotó. Yo creo que ella su peor error fue hablar. Sí, claro. Sabes? Yo creo que ella se tuvo que haber quedado callada todo, todo el tiempo. De hecho, iba bien. Un año. Ajá. Esperar un año. Salían a cantar, la gente les aplaudía en los conciertos de Nodal y como que poquito a poco iban superando la crisis hasta que a Ángela se le ocurrió hablar con ABC. Claro, claro. Y ahí fue cuando Castro dijo a ver, a ver, a ver, permítanme. Yo ni estoy de acuerdo, ni supe. O sea, es obvio que le pusieron el cuerno. No es la primera, no es la última. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, el hilo negro. Desgraciadamente son públicos y ellos quieran o no son públicos. Si no quieres ser público, si no quieres que tu vida se ventile, no seas público. Dedícate a vender bienes y raíces. Claro, o manejalo, o manejalo bien, porque o manejalo bien, porque si hay muchos que o sea que si dicen, híjole, es que qué lástima que mi pasión es la actuación, pero pues esté de la mano la fama, no? O sea, si hay, si hay casos y también hay otros casos que buscan solamente la fama y dicen, bueno, pues ni modo, me toca actuar, me toca desnudarme para conseguir mi objetivo, que es la fama. Ahora hay otra, hay otra cosa también, también este que me parece importante este que por ejemplo el tema de el tema de Ángela y ella en todas las oportunidades que ha tenido cuando fue con lo del lo de lo de la revista que la nombró la lo nombraron desde el año. Lo de glamour o ahorita que tuvo lo de la alfombra y todo eso. Si yo se hubiera parado dos minutos y ella esté como porque obviamente lo viene a preguntar cómo te sientes, cómo estás, que estás contenta del evento? Claro, por para ir sacando poco a poco hasta llegar a la pregunta que todos queremos que se haga, no? Y este y cuando ya se llega la pregunta de oye, que lo de casu no sé qué le pueda dar la vuelta y a final de cuentas en todos los programas al preguntar, darle a Ángela Aguilar sobre tal, tal, tal. Ella simplemente evadió la pregunta y ya y ya. Entonces ya no, ya no le das más vueltas, pero entonces el que el hecho de que ella siga evadiendo la prensa, pues sigue causando esta, pues esta cosa que de incertidumbre y todo eso, no? Como por ejemplo a Maite Perroni, no? Que le preguntaron también sobre sobre Ángel, porque han sido varios a los que le han preguntado. Pues ella ella dijo que este pues la apoyó y todo eso. Al final de cuentas, cuando le preguntaron este pues de que si, pues de que ella prácticamente fue el mismo caso, porque Andrés Tová recordemos que estaba casado con con Claudia Martín, no? Entonces este y de repente, pues ya se se separa y al poco tiempo anuncia este su relación con 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 Maite Perroni, no? A New York también le preguntaron, por ejemplo, y este y apoyado mucho a Ángela Aguilar, no? Entonces creo que también Ángela, pues si se está llevando pues mucho hate, no? Y y ahorita está de moda el hate y entonces, pues como que no sé, pero siento que necesitamos siempre tener a alguien a quien buscamos de a quien haiteamos como ya se acabó la casa de los famosos. Pues ahora le toca a Ángela Aguilar, no? Claro. Pues yo recomendaría que todavía no, no no se acercara a los medios que todavía se mantuviera lejana, porque la siento todavía bastante, bastante poco preparada, bastante verde para contestar o para enfrentar siquiera las preguntas. Sí, claro. Hay que dar un ratito, supongo. Claro, pero es que ella no está preparada para enfrentar a los medios en ninguna circunstancia. Ella estaría preparada para enfrentarlos el día que esté bien asesorada, con un buen equipo de prensa, de comunicación, de relaciones públicas. Cuando la lleven para empezar a espacios seguros para ella. Claro, claro, exacto, totalmente, exactamente. O sea, que me parece que ella desde el día uno no lo ha hecho bien. Y sí, a final de cuentas, pues no, no ha estado bien asesorada o probablemente no ha estado asesorada, no? Sí, de acuerdo. Pues que se dé que asesorar, no? Para empezar es mi, es nuestro, es nuestro tip, no? Nuestro consejo realmente. Creo que, creo que Nodal también este ha de meter su cuchara, eh? Con ella. Claro, claro, por supuesto. O sea, de que tú no, mi amor, y que aquí, que allá y que no sé qué. Pienso yo. Sí, totalmente. Yo, yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo porque creo que Ángel Aguilar desde si vemos una antes y después de cuando se casó con, con, con Cristian Nodal, no? Yo, yo sí la noto un antes y después. Creo que antes tenía hasta más presentaciones, tenía más shows, tenía pues más este, no sé, o sea, estaba, era más como que niña de, de papá, de, de familia, de casa, no? Y ahorita, pues como que nada más la vemos ahí como ahora sí que apoyando y correteando y, y siguiendo al, al marido y atendiendo al marido, pues voy a la mexicana machista, no? Claro. Pues supongo que es como, como lo dicta la tradición familiar, no lo sé, pero parecería que esa familia todavía está muy arraigada a ciertas costumbres que tenemos en, en México, pero bueno, eh, hablando de Ángela y de Nodal, ellos estuvieron también, además del, de los glamour, glamour, la semana pasada, estuvieron el jueves en los latín Grammys, sí? Y me gustaría también conocer la opinión de cada uno de esta edición 25, del Latin Grammy, ahora de nueva cuenta en, en Miami, como hace tiempo, eh, sí vi muchísimas figuras de la música, creo que tuvieron muy buen elenco, me parece, eh, y no sé, no me atraparon, o sea, no para quedarme durante toda la transmisión, porque es larga, pero sí me gustó lo poquito que iba viendo entre clips y todo esto, me gustó, no sé qué piensan ustedes. Pues mira, les voy a platicar un poquito, este, más o menos, pero fíjate, mejor álbum de música banda fue Chiquis Rivera, mejor álbum música alternativa, Mon Lafert, mejor álbum de música mexicana, Karim León, compositor del año, Edgar Barrera, este, pues ahora sí que son algunos de los, de los premiados de, de este, de este evento, ¿no? Sí, sí, Karol G también tuvo, creo que tres premios, me parece, eh, bueno, Ángel Aguilar no ganó en el que estaba nominada, pero bueno, pues ahí, ahí estuvo, el reconocimiento como persona del año fue para Carlos Vives, sí, eh, no sé si siguieron, o si les llamó la atención, particularmente algún número, algún número musical, pues fíjate que, pues no, pero ahorita que mencionas a, a Karol G, les voy a platicar algo que no sabían muchos, pero se los voy a platicar, cuando Karol G, te estoy hablando de hace relativamente poco, no sé si unos tres años más o menos, este, ella buscó a Sergio Gabriel, para pedirle el favor, porque Karol ya estaba empezando, para pedirle el favor, de que si le pudiera abrir, abrir las fechas, a Gloria, a Gloria, ok, en Estados Unidos y en México, entonces, fue realmente una de las puertas más importantes, que, que tuvo, fue Sergio Gabriel, quien, quien, quien dijo, ahora le va, porque Sergio Gabriel es una persona que siempre, pues le ha gustado mucho, apoya, de qué manera, apoya, no, en su momento, algunos han, la han hecho muy bien, otros no, como por ejemplo, en su momento, Carlita Mauri, que le abrió, le abrió, le fue mal a Carlita Mauri, verdad, sí, pero también sabes que no, no tenía, no tenía tanto interés, ella buscaba más, ahora sí que casarse, y, y formar una familia, y como que eso era su, su objetivo, la, la, el tema de la cantada, pues fue como, fue como, pues para quitarse la espinita, no, pero, pero sí, en el caso de Carl G, este, quien le abrió las puertas de alguna manera, fue Sergio Gabriel, sobre todo, en las, en las giras que tuvo Gloria en Estados Unidos, y lo que, sí, es, es un hecho, es que hoy en día, Carl G, gana por concierto, seis veces más que Gloria Trevi, wow, wow, oye, y sabes, si es agradecida a Carl G, tanto con Sergio Gabriel, como con Gloria, sí, sí, si es muy agradecida, sobre todo con Sergio Gabriel, por este, porque, pues a final de cuentas, pues Sergio Gabriel, o sea, fue quien, quien dio la instrucción, y quien la metió, no, este, porque en algunos casos, se acercan con el artista, o la artista, para poder abrir, y entonces ya el artista, ya le dirá al, al empresario, si, oye, cómo ves, si me abre el concierto tal, pero en este caso, fue directamente con Sergio, y Sergio fue el que le dijo a Gloria, Gloria, te va a abrir el concierto, este, pues una colombiana, que está empezando, y tan tan, no, ahora sí que, el, el que paga manda, no, claro, claro, pues qué buen detalle, por parte de Sergio, que por cierto, ahora en los conciertos de Gloria, en la arena, Ciudad de México, estos que dio, el, creo que fueron, 7 y 8 de noviembre, le abrió, Mía, ok, Mía Rubín, fue la encargada, y me gustó mucho, además, como lo hizo Mía, la gente, me tocó ir al primer día, y al menos ese jueves, la gente la recibió bien, no fue excesivamente cálida, o con el súper gran aplauso del mundo, no, pero sí, la gente le correspondió con, con, con aplausos, no la abuchearon, que eso es importante, no, no, no le rechiflaron, que de pronto ya sabes que la gente se desespera, porque ya quieren ver a su artista, no, no pasó, cantó tres canciones, lo que me tocó ver esa noche, y lo hizo el canto en vivo, además, eso también se lo, se lo aplaudo a Mía, y la vi bien, la vi, pues obviamente con, con, esta frescura que te dan, los, los primeros años, con esas ganas de comerte, al mundo, pero afinada, bien, no perdió, no se le fue el tiempo de las canciones, me gustó, lo que vi en Mía, no sé si tú, eh, viste algo también Sebastián, de, de Gloria Trevi, ahora que vino, pero me encantó, sí, sí lo vi, sí lo vi, este, me parece que, que en el caso de Mía, sí ha sido, muy cuidadosa, cómo ha manejado su, su lanzamiento, como que los papás, siendo Erick Rubín, y Andréa Legarreta, este, han sido como que cuidadosos, este, y creo que, no sé, Meme, qué opines, pero, pero Mía, yo creo que ya, ya, ya Mía Rubín, ya, ya se, pues, se ha ganado su, su propio nombre, ¿no? Creo que sí, creo que Mía Rubín, yo creo que ha demostrado que tiene talento, ha demostrado que, canta, que, que es, que sí le han olvidado a sus padres, a llegar a donde está, porque pues es hija de, pero creo que también tiene con qué sostenerlo, es una Alejandra Guzmán, por así decirlo, ¿no creen? Sí. Pues sí, eh, se nota la escuela, la escuela que, le ha dado Erick, que se, se encarga de su, su buenquito musical, se nota mucho, y la escuela, también Andréa se nota, a la hora que platicas con Mía, eh, que la entrevistas, sí, y sus respuestas, y por más difícil que de pronto pueda ser la pregunta, sobre todo ahora que les tocó, enfrentar la separación de sus papás, bueno, por más complicada que pudiera ser la pregunta, Mía contesta siempre, muy equilibrada, muy en su, en su lugar, muy en calma, esa parte me gusta mucho de Mía. Claro, oye, Joelito, tú seguramente has de recordar, cuando Mía y Nina, su hermana, este, más o menos empezaron a, ahora sí que, a trabajar en el medio artístico, fue cuando fue la, ¿te acuerdas de la obra de teatro de Anita? Anita, la guayana. Claro, claro, claro. No, no te dio la impresión, en ese entonces, en las entrevistas, este, que seguramente te tocó entrevistarlas, que siempre sus respuestas, y su expresión corporal, siempre era como muy de Andrea, como que te contestaban, como que muy estudiadas. Sí, totalmente, o sea, Mía, siempre se me hizo como, una, una niña grande, sí, sí, como, como si de pronto platicaras con un adulto, ajá, y siempre se me ha mantenido así, y ahora, que me toca entrevistar mucho más seguido a Nina, porque ha estado en la novela esta que terminó de, de Marcos Ornelas, bueno, las respuestas de Nina igual, se me hacen muy Andrea, muy, muy pensadas, muy razonadas, les digo, muy equilibradas, inteligentes, me gustan. ay, a ver, profesor, si yo, por favor, yo desde que estoy, desde que, desde que me acuerdo, dije, me quiero convertir en todo menos en mi mamá, y terminé convirtiéndome en ella, con sus mañas, en todas sus cosas, me di cuenta que soy igual que ella, o sea, creo que somos, creo que al final de cuentas, nos convertimos en nuestros padres un poco, ¿no? Sí, totalmente, porque yo me acuerdo, es inevitable, sí, aunque no quieras, es lo que trae, yo, yo, hace una semana, me acuerdo perfecto, y me viene el espejo haciendo, estaba ensayando algo, y dije, es mi mamá, entonces digo, creo que todos tenemos un poco de nuestros padres, de tu papá, de tu mamá, creo que al final de cuentas, es lo que vimos, con lo que crecimos, tienes que leer algo de ellos, ¿no? Sí, sí, pues al final de cuentas, son tus modelos a seguir, y mira, no soy fan de Andrea, y no soy fan de Andrea, para nada, ¿no? Ni ella mía, pero, este, creo que es muy buena en lo que hace, bueno, me parece que ella, es junto a Galilea, la mejor conductora de este país, pero, definitivamente, sí, 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 a mí me parece, ese, y además con mayúsculas, te lo escribo, mi hijita, o si vas a estar invitado en hoy, fíjate que te hice una cosa, eh, este, curiosamente, el otro día, que estaba viendo yo, un programa, que iba a Andrá Legarreta, de invitada, sí, bueno, se echó, yo creo que, bastó con haberse echado una, una frase, o no sé qué dijo, se comió el programa, eh, o sea, se comió al conductor, se comió todo, o sea, en ese, o sea, te das cuenta luego, luego de las tablas, el colmillo, güey, y sí, sí te das cuenta de que sí, se come a quien quieras, eh, claro, y es buenísima, a mí me tiene bloqueado, pero, pero, ¿por qué te tiene bloqueado, Memes? Fíjate que un día subí un meme, Super X, pero pues no sé si, sí, se lo enseñaron, este, que fue cuando se estaban separando, y nada más puse, este, de que, princesa tibetana, no es tibetana, una estupidez así, no sé si no, no sé si no le gustó, no sé si es porque, la etiqueta, no, nada, claro, nunca, pero sí sé que, que soy un tibetano, en hoy, un tema en el aspecto, de que, me comparten, y ven lo que subo, están pendientes de lo que, porque tú, normalmente, lo que yo he visto, meme, es que tú, en tus publicaciones, no etiquetas, o sea, nada más subes la historia, y comentas, no, o sea, no, no tienes la necesidad, de que, tengas que etiquetar a Galilea, y lo más curioso, es que, no tienes la necesidad, de etiquetar, por ejemplo, a Galilea Montijo, para que ella se entere, porque sin etiquetarla, ya se enteró, claro, digo, y no lo digo así, pero, yo te voy a decir algo, es algo que yo tengo muy claro, y siempre, desde que hice mi página, siempre lo dije, porque yo tengo mamá, jamás me meto con la familia, con hijos, con, con nadie, o sea, si algo tengo, es que en mi página, nunca comento nada, si hay un problema familiar, si hay un problema, matrimonial, o sea, lo mío es puro, moda, y es, y es, chiste, pero creo que, creo que lo saben, o sea, no me, o sea, la única que me bloqueó, si fue Andrea, no sé por qué, se me hace que a lo mejor le llegó en un momento mal, porque, pues nunca, puede ser, ajá, pero por ejemplo, Galilea, y mira que, he subido cosas de ella, nunca me ha, me ha tirado, sé que si ve mis, mis historias, porque sé que se las enseñan, me han dicho gente muy cercana a ella, pero creo que es dentro del modo que sabe lo que está generando y no le importa, porque al final de cuentas nunca he hablado de su hijo, nunca he hablado de un divorcio, nunca he hablado de su vida personal más que de su vestimenta, y creo que a mí me dijo, a mí me dijo por ahí un pajarito, ajá, que a raíz de las publicaciones de, pues en plan, en plan de WhatsApp que haces de su vestimenta, sobre todo en la época de la, de la casa de los famosos, pues que, que, pues que fue para bien, que porque si te hizo caso y si cambió un poco su estilo de, de vestirse, de maquillarse y hasta de peinarse, o sea que, mira, a mí, a mí me lo acaban de decir hace tres días, que fue a los premios glamour, y me dijeron, alguien que trabajó con ella en esos premios, y que dijo, se me hace que hoy Memelovsky no, 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 no creo que me diga nada, y, y la verdad, lo que puse fue de que me encanta 100%, o sea, dije la verdad, o sea, cuando no me gusta, no, no, o sea, cuando no me gusta, no me gusta, y cuando me gustó, que fue esta vez, le puse 10 de 10, entonces creo que ella está, creo que Galilea es muy inteligente, sabe cómo se maneja esto, lo entiende bien, sí, 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 y sabes una cosa, ella sabe, que jamás me he metido en cosas personales, nunca la he atacado, como otras gentes, de que le dicen, que table era, que no sé, que yo jamás, jamás le faltó respeto en ese aspecto, siempre ha sido, ay, que el vestido, ay, que el zapato, ay, que el peinado, pero jamás me he leído al lado, que le pueda afectar a ella, como ser humano, claro, no, y también, o sea, y quien, quien, quien no me crea, métase la cuenta de Bemelowski, lo podrá ver, pero, en ninguna publicación, nunca es ofensiva, o sea, están, o sea, de que si, las botas son de que si, de plástico, que o sea, siempre es un plan, sí, 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 que la bota es sin duda, nunca, nunca van, vas a escuchar palabras groseras, ni mucho menos, nunca vas a escuchar ninguna, este, cuestión así como agresiva, este, en muchas publicaciones, incluso hasta vemos, Bemelowski burlándose de sí mismo, ¿no? Como memoria de la risa con el, el que subiste de, de tú y la cinturita, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer, sí, 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 es que mira, yo siempre he creído, que el, al momento que tú te ríes de ti mismo, nada te puede hacer daño, o sea, y, o sea, claro, mi página creció por crítica, pero, yo nada más critico, lo que es el vestuario, la, la ropa, jamás me meto con nadie, o sea, ni con los hijos, ni con los papás, ni con la mamá, y estoy muy orgulloso, de eso, porque, nunca, haría un comentario de un hijo, de un papá, de nadie, que no tenga nada que ver con el, del espectáculo, claro, no, y además, en una, o sea, lo que sí también hay que, hay que ver, y, y, y no es fácil, en una época, ahorita que hablábamos de tanto hate, esta, cantidad de famosos y todo eso, y sobre todo, la cantidad de hates que hay en redes sociales, y este, y pues la gente, a final de cuentas, se expresa de la misma manera, ¿no? Y, y yo creo que de lo que tú has publicado, yo no, realmente no he visto más que jajajás, más que risas, más que estoy de acuerdo, más que qué chistoso, más que te amo, más que no sé qué, pero no tienes un público, en el que te esté tirando como que hate, ¿no? A veces es de momento, o sea, a veces de pronto, o algún comentario, incluso el más inofensivo, de pronto le cae a la persona que lo protagoniza, en el momento menos indicado, y, y ni modo, ya le toca a uno. hasta la misma Cecilia Galeano, que estuve ahí en la casa de los famosos, me vio, que le he echado, o sea, que le he tupido, que por la ropa igual, o sea, nunca de sus hijos, de su vida personal, y al final de cuentas, me escribe y me dice, cuando le dije, te ves súper bien, una vez que se vistió muy bien, y me dijo, por fin, claro, no, y sabes que, que es una cosa, o sea, por ejemplo, Cintia Urias, claro, ay cabrón, hasta que te gustó uno, cabrón, sabes, pero fíjate, pero sí, exacto, pero por ejemplo, o sea, si, si, una Galilea Montijo, que ella, ella se burla de sí mismo, y cuántas veces no ha contado su chiste, su chiste de que sí, yo y el table, y yo soy tableera, y se burla mucho de sí misma, y lo que tú quieras, en el tema de Ángel Aguilar, este, antes de que empezara, por ejemplo, a lo mejor el hate este, de Kazoo y todo esto, ya había un cierto hate, que si ya se ponía rellenos, que si los pantalones traían prótesis, o sea, me explico, o sea, como que, si no, a veces entras en el juego de, ¿no? Sí, sí, es más complicado, pero insisto, no siempre están para, para aguantar, desafortunadamente, y pues ahora te tocó a ti, pero le mandamos eso así, un abrazo a toda la producción del programa, que sé que también nos, nos siguen, y están pendientes, y les agradecemos, por supuesto, y este, que por cierto, vi un video que me interneció, de la maestra Emma Pulido, ahora que cumplió años, porque les dijo, bueno, Andrea Legarreta la felicitó, y entonces la maestra Pulido, le dijo que, que estar ahí en hoy, era muy significativo para ella, esto me llamó la atención, porque, ahí, reemplazaba un poco la soledad que tenía, por estar lejos de su familia, no sé, me pareció curiosa la, la declaración de Emma Pulido, no conozco, la vida privada de la maestra, maestra Pulido, pero si la, la noté como hasta melancólica, en su cumpleaños, no sé si alguien sabe más, del, las, este, los entretelones, de la vida de Emma Pulido, alguien tiene dato, no, no, yo la verdad no, pero, ¿sabes qué pasa? que, por ejemplo, fíjate que ayer fui a, al, al show este de, de Sergio Gabriel, ah, ok, 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 al de Varela, no, que es un imitador de Juan Gabriel, pero, aquí lo interesante, no es el imitador de Juan Gabriel, y, y, me parece que se olvida un poquito, que es la orquesta de Juan Gabriel, y el director de la orquesta de Juan Gabriel, o sea, un señor, que, yo creo que no tiene, a Daniel López, no, no, Daniel López es un güerito chaparrito, ya yo que es sesentón, o si no es que, llegándole a los 70, sí, exacto, pero si es este, muy blanco, ajá, exactamente, entonces, este, a mí lo que, lo que yo le estaba comentando, por ejemplo, ayer fui con, toca la guitarra, Daniel López, ok, bueno, yo, lo que yo le estaba comentando, por ejemplo, al hermano de Sergio Gabriel, a Giovanni, que él es el que está, el que está viendo directamente todo este, esta parte del show, sí, este, porque ya son muchas las producciones que tienen, sí, este, le decía, mira, es que, todos los músicos de Juan Gabriel, el director de la orquesta de Juan Gabriel, si no es ahorita por un show, un espectáculo, como el que está haciendo tu hermano, probablemente ya ni quien se acuerde, de quién es el guitarra, quién fue el guitarrista, el saxofonista, el baterista, el director de la orquesta, la corista, o sea, pues cada quien hubiera tomado un, camino distinto, y en el caso, a la mejor del director, que es más grande, pues probablemente la mejor, más con más dificultades que a un trabajo encuentra, ¿no? entonces son, yo me he topado, me he topado a mariachis de Juan Gabriel, no de ahorita, sino todavía cuando Juan Gabriel vivía, pero cuando no estaban en escenario o en gira con Juan Gabriel, me los llegué a encontrar en fiestas, amenizando fiestas en otros grupos de mariachi, o incluso en Garibaldi, porque al final de cuentas, pues había que comer, ¿no? Había que comer, claro, exactamente, entonces, este, a lo que voy con todo esto, es que, pues llega una edad, en la que a lo mejor, pues una edad como la de Emma Polido, este, el director de la orquesta de Juan Gabriel, que llegan a cierta edad, con una gran, gran, gran experiencia, con muchas cosas, pero luego es muy difícil que les den un espacio, que les den un reconocimiento por su trabajo, que se acuerden de lo que hicieron de su trabajo y todo esto, y me parece que es padre, porque son espacios a lo mejor que ellos ya no tenían contemplado, que iban a tener, pues estas oportunidades de que se les diera, o se les da una importancia por lo que han hecho, y por lo que son, y por lo que han logrado, y este, y no hay nada más bonito que, en esta vida me parece a mí, que ser agradecidos, y entonces ser agradecidos de cuando te dan esta oportunidad, de volver a estar a cuadro, o dirigiendo una orquesta, o a cargo de una cuestión de baile, pues me parece que es padre, que se acuerden que existes. Sí, por supuesto, porque reconocer tu experiencia, desafortunadamente de pronto en el espectáculo, de pronto cuando llegas a cierta edad, como que te desplazan, claro, y son pocos los que pueden sobrevivir, sobrevivirle al tiempo, pero hablando de Juan Gabriel, tenemos acá un material, de lo que ocurrió en Latin Grammys justamente, porque así empezó esta parte del podcast, el jueves, le rinden homenaje, a artistas, muy emblemáticos, para América Latina, entre ellos, Vicente Fernández, que lo homenajeó a Alejandro Fernández, cantando, no me sé rajar, lo hizo también Carlos Rivera, con David Bisbal, en homenaje a José José, que a veces ahorita lo tenemos, mi querida Isa, no sé si lo podemos tener a la mano, pero antes de eso, homenajean a Juan Gabriel, y ahí los encargados fueron, si la memoria no me falla, Jesús de Reyk, y Leonardo García, y yo quiero justamente compartir, este pequeño momento, con ustedes primero chicos, contigo Andrés, contigo, gracias Sebastián, este, quiero que también, conmigo no pueden, ah ya está aquí el señor Barrera, cómo está Mr. Barrera, bien, a ver Joel, bienvenido, sí señor, ya está el jefe de jefes, ya, ya anda por acá, ya estamos, aquí estamos, acá estamos, escuchando Joel, ¿dónde andabas Gil? con atención, este, estaba poniendo una chapa, en casa de mis hijos, valga, pero las cosas se complicaron, entonces todavía tengo un problema, con la chapa frontal, ¿verdad? Básicamente, no, bueno, es electrónica, o qué pasó, es electrónica, sí, entonces, pues bueno, fue como un tema, oye, perdón, pero yo tengo otra información, yo tengo otra información, y me acaban de reportar, que más bien lleva Gil, todo el programa, escuchando todas las tarugadas, que estamos diciendo, mientras él no está, y si la cagamos Gil, no, no, no son tarugadas, no son tarugadas, si la cagamos Gil, díenos la verdad, no, no quiero que me corras del grupo, no más tantito, dice, sí, ahorita ya nada más vi que, Sebastián, has been eliminators del grupo, no, oye, pero estábamos escuchando, lo que decía Joel, de este homenaje, que le hicieron a Juan Gabriel, y yo quería escuchar tus opiniones, mi querido Joel, pero, ¿lo escuchamos primero? Pues escuchemos, y lo tenemos ahí, por favor, señorita Isa, venga usted, ahí vienen, ahí vienen, calmados, están subiendo al escenario, ajá, mientras tanto, un poco de contexto, ahí está, estamos hablando un poquito, de la, de esta presentación, sí, en el Grammy latino, que también honró a otras celebridades, querido Joel, sí, comentábamos que también a José José, y a Alejandro Fernández, que yo creo que, este momento, que lo juntan, y lo agrupan en uno solo, yo creo que fue de los estelares, de, de la noche, eh, creo que a algunos, les fue mejor que a otros, porque, a Carlitos Rivera, lo vi un poquito como, como descolocado, como que le costó un poquito, encontrar la, la nota, o el tono correcto, de la canción, que estén interpretando, que no sé, no, no recuerdo si era, el triste, pero el homenaje a José José, si era el triste, y yo creo que sufrió, Carlitos Rivera, no sé cómo lo escuchaste, y lo viste tú Gil. Yo creo que, lo único que quedó en evidencia, fue que, la interpretación, de, eh, José José, es inigualable, no hay todavía, ninguna, eh, figura, que pueda, eh, interpretarlo, como con la maestría, y con la grandeza de él, siento que, ahí te das cuenta, que el talento, tanto de Bisbal, como el de, Carlos Rivera, pues es, es cafeinado, ¿no? O sea, están hechos para ser buenos cantantes, pero no, es, no para, no para ser grandes artistas. Claro. No para ser los más, ¿no? No, el más. Fue, fue muy desafortunado, la verdad, o sea, no, no hay, este. De hecho, yo sentí, todavía a Bisbal, pues dándolo, haciéndolo mejor que, que Carlos. Sí, pues es que Carlos, bueno, quién sabe, o sea, yo creo que está sobrevalorado, Carlos Rivera. O sea, creo que no es un personaje lo suficientemente fuerte. El show, pues es un show, sí, como, como un chayán, pero lo que le falta a Carlos Rivera, y creo que lo que le falta a muchos, es ser estrella. No son artistas. Y mira que, este, vaya que, que Carlos Rivera ha trabajado en esto, pero le falta mucho para ser artista. Y creo que ese es, ese es el gran conflicto, mami. Hace unos cinco años, cuatro años, eh, se le comparaba y se le llegó a decir a Carlos que era el próximo Luis Miguel. No, hombre, que. Mira, yo, yo lo escuché a varios. Yo escuché que decían que iba a ser el próximo Ricky Martin. Con todo el respeto, digo, no lo conozco, nunca he ido a un concierto, nunca lo he escuchado en vivo, no puedo hablar, pero se me hace que le faltan cincuenta mil tablas. El problema es que no sale de cantar lo que él quiere cantar. Y a eso está bien, está en su derecho, pero no tiene estilo. Oye Gil, Gil, pero tú como, pues ahora sí como, digamos el magnate de los medios o el, o la persona que sabe demasiado. No tenemos un éxito de Carlos como un Ricky Martin, un número uno así mundial, no? Un clásico de clásicos. Un clásico de clásicos, no? Es que te diría, dime cuál es el María de Ricky Martin, cuál es de Carlos Rivera, cuál es el fuego de noche, nieve de día, cuál es el provócame, cuál es el, o sea, el, el director de este vaya. Cuál es el no podrás de Cristian Castro, no? No, o sea, y cómo se llama? De Enrique Iglesias en su momento, no? Es que no hay. Ahí te das cuenta que estamos justos de estrellas, no? Y creo que ahí no hay una interpretación lo suficientemente sólida de Carlos Rivera. O sea, yo escuché a un Carlos Rivera, sí con una voz muy bonita, pero escuché una versión de Il Canto en un escenario espectacular como el del Grammy. Totalmente. No me sorprendió absolutamente nada y no quiero decir con esto que sean que yo esté subestimando lo que lo que ha construido Nodar y lo que ha construido Rivera, pero aunque tengan todo este arraigo, pues el tiempo de vigencia de Carlos Rivera y de Bisbal va a estar limitado. Muy limitado y no va a tener toda la fuerza que tienen, que tenían estos intérpretes. Yo pensé, pues lo juro que con Carlos Rivera ya teníamos una estrella en potencia, pero al verlo minimizado en esta presentación, a verlo como un gatito tímido, me decepcionó profundamente. Pero cuando dices un gato tímido, o sea, tipo como, o sea, que no, que no dio más o que. Como que sea chico en el escenario, no sé, le pasó algo raro. Un cantante más. Ya, ya, ya. No, mira, hay una versión de, ahorita tenemos problemas para ponerlas, pero pongamos los links en, 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 en el, vamos a poner los links para que ubiquen estas versiones, pero hay una versión, por ejemplo, que canta, que cantó Camila con Alejandro Sanz en una emisión de La Voz. Sí. Y cantan, este, lo sé, me parece, y mientes. Es un, una colaboración que hacen estos dos personajes, ¿no? Y la verdad es que ahí hoy es una calidad interpretativa brutal, tanto de Mario Dom, como de, de Carlos, de, de Alejandro Sanz. Ok. Lo, lo que yo escuché de Carlos Rivera, en serio, este, pues, me dejó sin nada. Yo dije, oh, yo pensé que iba a ser algo mejor. Es un homenaje a José José, no es fácil homenajear a José José, pero no nos hemos cansado de, de, no nos hemos cansado de, de criticar a José Joel por las interpretaciones, pero no hemos encontrado fuera de Cristian Castro un intérprete tan grande o un, un intérprete que llene los zapatos de José José, más o menos. y que, bueno, a ver Gil, y, y tú con tu experiencia y con todo lo que, pues, con todo, ¿crees que en este momento haya alguien que los pueda llenar? No lo sé, yo creo que Cristian Castro, o sea, yo creo que. En su momento, Kalimba también sacó un, un homenaje, ¿no? Yo creo que Kalimba, yo creo que Cristian Castro es un gran intérprete de, de, en este momento de, de, de José José, pero el triste es una canción bien difícil, ¿eh? Sí. El triste no es una canción fácil, y ponérsela a, a estos, este, intérpretes a que lo suelten. Ahí la teníamos, ¿verdad? Ya, ya les escuchaba yo de fondo, creo que la teníamos, a ver. Vamos a hacerle un poquito más, para que podamos escuchar. Todavía no. Ahí vamos, ahí vamos. En un momento, ahorita. Oye, por cierto, polémica la foto que subió. A ver, no, no, espérate, espérate, a ver, a ver, Gil, cuéntanos, porque te vi, y vi que te la pasaste fenomenal, cuéntanos de Paul McCartney. A ver, ahí está, perdón, es que ya no los escuchaba, porque estaba escuchando, me estábamos poniendo de fondo, pero creo que no sé qué es escuchar muy bien. Ok, y te vi este fin de semana, o estas, o esta semana, cuéntanos, por favor, fuiste de los privilegiados, cuéntanos. Sí, de Paul McCartney. De Paul McCartney. ¿Qué tal? Paul McCartney es un cuate que tiene 82 años de edad, que canta como los dioses, que, que, que sigue, pues es un ex-virtle. Pero canta, pero canta. canta, este, juega, ya no tiene quizá, eh, tanto movimiento escénico, porque tiene 82 años, pero al final tiene, es Paul McCartney. O sea, es un poquito, respetando sus distancias, y pese a los juicios que hay alrededor de Enrique Guzmán, pero es como, como, o Miguel Ríos, de estas figuras emblemáticas del rock, con una distancia de vida, pero. ¿Sí prende? Paul McCartney es impresionante, sí, claro. O sea, estaban enloquecidas ahí 60 mil personas, de todas las generaciones, eh. Yo hacía mucho tiempo, hacía muchos años que no veía un concierto, estoy tratando de recordar cuál, en el que al voltear a ver el público, la gente estaba llorando por ver a Paul McCartney, o por los recuerdos de las, la referencia nostálgica de las canciones, ¿no? Este, cuando cantaba alguna, no recuerdo, ahorita se me va algún título, pero cuando lo veía, cuando, cuando él interpretaba, cuando él interpretaba, la gente lloraba. ¿Cantó Imagine? Imagine, pero no. La de, la de Jude, ¿no? Jude, cantó Jude, pero luego cantó Something, que también es un clásico, y este, y la gente estaba llorando, llorando. La de Yellow Submarine. Yellow Submarine, ¿no la cantan? ¿Es Sobby Fields? Este, sí, eh, ¿qué, qué más? Bueno, es un repertorio larguísimo, es un concierto de dos horas y pico, eh. Es un concierto larguísimo. Entonces, la verdad es que fue una cosa. ¿Cuál es el momento clave, Gil, del concierto? Eh, Leave and Let Die, este, ese, ese es como el éxtasis, cuando aparecen todos los fuegos artificiales, es una cosa brutal, porque ahí lo ves construido como lo que es, es una estrellota, pero después tenía un par de interpretaciones en donde la, la, toda la iluminación se volcó al cielo porque eran drones los que estaban haciendo figuras de corazoncitos, la ve de la gira y una canción, una cantidad de cosas, este, muy atractivas para la, para la audiencia. Este, fue un concierto brutal, ¿no? Y todavía, este, estuvo en el Corona ayer, domingo, eh, pues, y la gente feliz, ¿no? En un festival, la magia debe ser otra, porque no solamente van a ver a Paz y Paul, van a ver a una buena canción, a una buena parte de gente, ¿no? Pero la verdad es que sí fue una cosa, tremenda. Ahí está. Este, fue, fue tremenda, este, Blackbird, es cuando también la gente estaba muy emocionada, Obladí, Obladá, que también es otro clásico, este, eh, también la gente está en Get Back, este, fue cuando la gente estaba brincando, este, todo, todo. No te ganó la lagrimita en algún momento, porque es emotivo el concierto en sí, y es nostálgico. My Valentine, que está dedicada a su, a su mujer, este, es un momento muy emocionante, eh, cuando, cuando cantan Love Me Too, por ejemplo, también, cuando habla español, fue también, sabes que cuando cantó esta, Now and Then, que es esta canción que hicieron con inteligencia artificial, eh, que recibe prácticamente a los libros, que es la reciente, la más reciente grabación, este, fue impresionante, en Something también, este, pero, pero era muy curioso ver el, el, había dicho que Sgt. Pepper Lonely, sí, sí la cantan, este, para mí fue una situación muy especial, y, y les voy a decir por qué también se me hizo más emotivo, y, porque mi hijo, que tiene 11 años, le gustan los virus, ok, no es cierto, las últimas dos visitas, él es mi, mi date, no, con él me voy a, sí, los de los virus, y puedo ver a George Harrison, pues lo veo con él, no, y es, y la verdad es que el sentimiento como papá, pues es todavía mucho más emocionante, pues ver que tu hijo, conforme va avanzando el tiempo, bueno, esto fue el año pasado, de un año acá, pues se sabe más canciones de Sir Paul, y este, y se identifica con Sir Paul, ¿no? y estos momentos, por ejemplo, de, de My Valentine es impresionante, y, es cuando habla español, él estaba muy contento, muy feliz con lo que estaba haciendo, se nota que lo sigue disfrutando, este, y la verdad es que, pues el foro, bueno, el, el, ¿cómo se llama? el estadio GNP, es el lugar indicado para ver a este monstruo, ¿no? que, claro, desde siempre ha estado como muy identificado con esta zona, eh, y fue brutal lo que vimos, eh, activo, respetuoso con el escenario, respetuoso con la gente, no necesitaba de las grandes introducciones, él llega a cantar, y se aventó, creo que 36 canciones, ¿no? 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 No, no, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, no haya descanso, y él feliz de la vida, ¿no? La, la, esta combinación de las generaciones también es muy representativo, ¿no? Porque, que, que, que no hay ningún choque generacional, al contrario, ver que la gente está dispuesta a verlo, es, este, da un sentimiento muy particular, porque además ves papás, abuelos con sus nietos, este, familias completas, completas, a pesar de que el boleto no es nada barato, ¿no? O sea, es una, pero es una presentación que vale la pena. Pero ¿cuánto fue el boleto más o menos? Por ahí, para dar más una idea. Había boletos desde, me parece que de cuatro mil pesos para arriba, ¿no? Este, y no, no es un espectáculo barato, ¿no? Entonces, este, vale, lo que sí es que, es de estos espectáculos que vale el costo del boleto. Claro. Oye, y luego también. Tú puedes pagar eso, pagas, pagas eso por grupo firme, ¿no? Entonces, bueno, a quien le gusta, probablemente, sí se arriesgue a pagarlo, pero, no necesariamente es lo mejor, ¿no? Claro. Oye, pero también, también fue un éxito, fue este, ahora sí que, como que la clausura del Corona Capital, ¿no? Fue la, una de las estrellas principales del Corona Capital, ahí también interpretó, este, digo, ahí estuvo haciendo un concierto un poco más corto, según lo que me dicen, Green Day fue uno de los atractivos, ¿no? que tuvo este, este festival, pero, pues, está, ¿no? Tiene nivel impresionante, ¿no? Se da el lujo de hacer lo que quiera, y la gente se lo celebra, pero no llega borracho al escenario, no llega con afonía, llega con ganas de que la gente se divierta, y eso, eso se agradece como público, ¿no? Brutal, brutal, lo que vimos fue, lo que particularmente me tocó ver en este concierto fue, como siempre, una gran experiencia, como siempre lo hace, con un respeto brutal a la gente, y la verdad es que... Todo parte de ahí, ¿no, Gil? Del respeto, de la conciencia que tiene el propio Paul, por el público, por el respeto al público, yo creo que por ahí viene todo, me parece. Sí, sí, porque son artistas que saben, pues, que conocen a su audiencia, que saben lo que batallan por comprar un boleto, ¿no? Sí. Y que disfrutan lo que están haciendo, ¿no? Porque además lo que tiene Paul es eso, que se nota cómo, cómo lo disfrutan. Entonces, este, yo me llevo una, como siempre, una gran experiencia, no es la primera vez que lo veo, lo he visto varias veces, pero, pero... Ya sabemos que la que estamos peleando, quién, o sea, antes de que llegaras, estábamos peleando quién va a ser tu asistente, queremos asistir a esos eventos. Bueno, muy bien. O sea, y es más, ya Isabel también, y ya se quejó de que... O sea, o sea, quién va a ser el asistente, en dónde hay que aplicar. Pues, no lo sé. Ahora, también debo decir que muchos, varios de los eventos a los que voy, algunos, incluso fuera del país, pues, yo compro mi boleto, ¿no? Sí, también podemos comprarlo, mijo, ¿cómo le hacemos? Sí, o sea, también, para que nos queden y con esa idea de que hay este gandalla. No, 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 o sea, no, no me gusta, me voy a gustar un poquito de esa posición, pero, este, pues, yo creo que lo importante, a mí, para mí, lo más valioso que me ha dejado en esta actividad que tengo, desde siempre, es poder ver espectáculos, ¿no? Poder viajar. son los mejores, para mí son las mejores herencias que te puede dejar el gremio o a lo que te dedicas. Y creo que desde que te conocí y a lo que te admiro bastante y lo compartimos es de que desde chico llegaste con uno, me compartieron la historia que llegaste con una grabadora a los ocho años, es lo tuyo, es lo que te gusta, ¿no? Es lo que se mueve, es lo que te hace feliz. Creo que cuando algo así te hace, cuando algo te llena tanto, creo que al final todo lo que hagas te tienes que hacer con pasión, ¿no? Todo, todo lo que hagas, si eres un buen mecánico, pues no tienes que ser apasionado, ¿no? Un buen cerrajero. Ahorita ya los entendí un poco más, ¿no? Este, lo tienes que hacer con pasión. Y para mí es eso. Por eso también me molesta tanto ver lo que hacen las celebridades y cómo le ven la cara a la gente, ¿no? Porque te das cuenta de que, de que luego abusan terriblemente, ¿no? A ver, échale. Y no les importa, este, lo que la gente esté gastando por el costo de un boleto. Hay espectáculos que sí son muy lamentables. Hay unos que dicen, hijo, no puede ser que la gente, que no valoren el esfuerzo de la gente por atravesar la ciudad y llegar y pagar un boleto. Lo que cuesta, este, tener un boleto. Entonces, este, a mí sí me indigna mucho eso. No, y ¿sabes qué? Y no solamente eso, sino que muchas veces, cuando son presentaciones de prensa o de invitados especiales, da mucho coraje que todavía que les mandan el boleto, les dan la cortesía de invitarlos. En muchas ocasiones el mismo productor y simplemente dejan plantados. Y no hay nada más feo que ver los lugares vacíos. Así como una mesa vacía de una boda, igual ves asientos de un concierto o una obra de teatro sin la mínima educación de la mejor cancelar. Y como dices, porque a lo mejor les dio flojera, ¿no? Digo, es un tema también de educación, pero... Mira, yo creo, yo voy a decir algo, híjole, a lo mejor muy... Me puede embroncar lo que voy a decir, pero creo que debería de haber... Yo siento que no debería de haber boletos gratuitos para la prensa. Creo que en ciertos espectáculos, no en todos, creo que en ciertos espectáculos no tendría que haber un boleto gratuito, porque obviamente esto genera un compromiso mayor. La práctica aquí es, si no me invitas, no hablo de ti, ¿no? Claro, sí. Ahora, cuando son espectáculos como el Miss Universo, o sea, ya hablaron de él. Ya, sí. A mí me sorprendió mucho que el Miss... No sé si tocaron ese tema, Joel, de que la gente que estaba haciendo los medios en Miss Universo le valió un pepino a los medios, y tal cual dijo, si quieren venir, paguen su boleto. No, fíjate que no hablamos de eso, pero sí es cierto, y de hecho, cuando tú consultabas a la fuente, a la fuente de espectáculos para la acreditación y todo esto, pues simplemente nadie te decía quién estaba acreditando. En TV Azteca te daban un correo, que era como el general de relaciones públicas de Miss Universo. En la arena te daban otro dato, pero nunca contestaban. Y al final nadie se hizo cargo de la prensa. A nadie le importó la prensa. Es neta. A nadie de los que hicieron ese evento le importó la prensa. No. Y creo, ahí difiero, ¿no? Ahí difiero porque estaban... Pues porque estaban lanzando un evento, ¿no? Ahí difiero porque... Porque entiendo que el tipo que estaba organizando el evento, pues es un cuate que tendría que estar más preocupado por lo que los medios digan de él, porque es un ratero infeliz que no paga, que le queda de ver a la gente. ¿Quién es? Ahora te doy el nombre, porque no lo tengo en este momento, pero es un cuate que tiene... Es una fichita. Es una fichita. Claro. Es una fichita. Lo que yo les comentaba hace un momento, Gil, es que ayer a las cinco de la tarde ya no sabían ni a quién invitar porque de repente se dieron cuenta de que se tenían muchísimos lugares vacíos. Y ayer, estando yo en un evento en el Food and Wine, casi casi de que ahí corriendo la voz de oigan que quién quiere venir hoy a lo de Miss Universo porque sobran boletos, ¿no? Ahí les va. O sea, muy desorganizado todo. Ahí les va. Y no lo había dicho. Pero pues lo voy a decir ahorita. Sí. Yo estaba el jueves con mi dermatóloga y me llegó un mensaje y me llegan dos boletos para Miss Universo. Sí. Entonces yo como que, ¿qué pasó? Entonces me llegaron dos boletos en platino, pero no pude ir porque era el jueves. Y, o sea, era el mismo día. O sea, me los mandaron el jueves y yo estaba el jueves en Reynosa. Entonces no podía volar porque ya pasaba la hora del vuelo. Hay dos vuelos para México. Uno a las seis de la mañana y uno a las nueve. Y me lo mandaron a las doce. Pues ya no podía ir. Pero me mandaron un boleto VIP platino la zona, el asiento 121 para ir a Miss Universo. El melodía. Entonces creo que sí como que fue muy mal organizado. Un poquito te digo de... No tengo el nombre, pero la siguiente semana se los... es que estoy... Está apagado mi celular, entonces esto está descargado mi celular, entonces no tengo manera de... Pero este personaje, ¿qué función tiene? Pues supuestamente él estaba dentro de la organización. Ajá. Hay un ricachón que se llama Raúl Rocha. De Monterrey. De Monterrey. Que fue el que compró la franquicia, ¿no? Sí, que es el dueño de los casinos calientes. Raúl Rocha. Exacto. Y él, él le dio la operación a este tipejo que entiendo que... A un pendejo. Que es un... Pues no, no sé, no podría decirlo, pero sí lo que tengo como refer... O sea, lo que tengo como... Con elementos de prueba es que es un cuate que le gusta estafar gente. Entonces, este... Y él fue el que hizo todo este tema de... Se llama... Es un diseñador que se llama George Figueroa. ¿No es pariente de Figueroa? No, nada que ver, no. Es un diseñador... Me suena. Sí, sí lo he visto en Instagram. Sí. Ha estafado gente. O sea, eso se dedica. Pero que ahora tuvo la suerte de organizar este evento. O sea, como que le dieron como que el... La carta... Como que el green card, ¿no? Ajá. Me empoderado. Y entiendo que este sujeto es el que, pues por la inexperiencia que tiene, por no decir ineptitud, fue quien dejó fuera a los medios de comunicación. A todos. Porque también no conoce, no sabe, ¿no? Y por eso no trascendió. No fue un evento que haya trascendido, ¿eh? Pregunta, ¿qué fue TV y novelas al evento? Nosotros estuvimos... Nosotros logramos el acceso y la información por otro conducto, no por Miss Universo. O sea, pero no fue como que los invitaron, como que les hablaron. Es que no invitaron a todos los medios. O sea, no fue un tema específicamente de TV y novelas. No, 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 pero aguanta. Tampoco quisiera que se malinterpretara que por eso estoy diciendo que este sujeto yo... No, 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 pero TV y novelas es un mega medio. TV y novelas hizo todo lo necesario para cubrir y darle a su audiencia lo que necesitaba. Y lo hace así esté o no esté convocado en los medios, en los eventos, ¿no? Claro. Pero entiendo que quien tuvo mucha responsabilidad en la... en esta convocatoria para medios de comunicación pues este sujeto George Figueroa. Entonces, pues ese es, ¿no? Ese es. Y sé que no es un cuate honesto, sé que es un cuate que le queda mal a la gente. Entiendo que es como el director de Miss Universo México. Sí, es correcto. Pero pues es es un cuate que no sabe nada, ¿no? Más que estafar gente. Uf, ok. O sea, estoy de acuerdo. Oye, ¿y se sabe de algún caso en particular? ¿Algún estafa en particular de este personaje? ¿Alguien del medio? ¿Alguien de la industria? Sí, pero no quisiera yo balconear a la gente que le ha quedado mal. Ya. O sea, es el Lupita Jones del Miss Universo México. ¿Y qué? No. Es común que parafraseando a mi amigo Ernesto Buitrón cualquier carga de bolsas pueda aspirar a todo este tipo. Vamos a ver cómo le va, cuánto tiempo este... cuánto tiempo dura, ¿no? Sí, creo que quería pagar 20 centavos. Buscaron varias empresas para producir. El evento se terminó quedando en Azteca porque se lo ofrecieron a todas las empresas sabidas si podía haber de producción, a todas, y nadie lo aceptó porque el ofrecimiento económico para la producción del evento pues era... estaba muy por debajo, ¿no? Ajá. entonces entiendo que este sujeto pues no tiene la experiencia y... también Gil, resultado me parece el hecho de que este personaje esté ahí, resultado de la propia inexperiencia de quien tiene la franquicia, ¿no? de Raúl porque desde que llega Raúl también es cierto que ha estado súper inestable la marca en México al menos. Entiendo que el mismo Raúl fue el que buscó a varias empresas para la producción del evento y se terminó quedando con con Azteca porque Azteca sí le quedó dando... sí le dio como lo que necesitaban, ¿no? querían a las grandes estrellas, querían como tener una repercusión pues este grande pero pues no no lo hicieron, ¿no? no lo lograron y todo parte pues de de esto, ¿no? de que como bien dices el señor este Raúl que no tengo que conocer este pues no tiene idea de lo que compró pues no sé no sé si te acaba ves los comentarios que hay alrededor del nombramiento de este cuate George Fideroa como director nacional de Miss Universo entiendo pues lo destaparon de acuerdo a lo que dicen aquí este Lambda García y Geraldine Bazán como director de la franquicia mexicana de Miss Universo pero pues ahí están los resultados fue un evento sectario ¿no? un evento de un segmento más bien este que pudo haber tenido mucho más pero pues que no lo hizo porque desde siempre fue como inestable entiendo y digo recalco la organización fue yo tengo conocidos en tres empresas diferentes que buscaron para la producción del evento sí y al final pues no no lograron hacer nada este por también las condiciones creo que querían invertir muy poquito y pues ahí están los resultados ¿no? la ciudad de México es un venue importante ¿no? pero pues era un venue muy grande que lo único que denotó fue que pues el proyecto no fue tan exitoso y por eso estuvo vacío ¿no? Sí, claro claro es que para operar un lugar como Arena Ciudad de México en todos los sentidos tienes que tener también experiencia presupuesto pero obviamente una idea muy clara de producción de logística no es fácil y esto no puede quedar en manos de un improvisado o de un inexperto y al final así fue y para un y para un evento de la talla que evidentemente ya no es pues este pues en un mis universos si te esperas que vengan de invitados celebridades realmente importantes de todo el mundo y pues pues no como que no no ni eso fue muy importante ¿no? A eso aspiraban ¿eh? O sea yo conozco el proyecto por insisto por las empresas a las que se lo ofrecieron y decían queremos traer a los mejores y creo que trajeron Emilio Estefan ¿no? Sí, sí vino Emilio entonces bueno pues ¿de qué nivel? Entiendo que yo siento que Emilio ahí lo puso Telemundo ¿eh? Me parece Seguramente fue como el respaldo ¿no? Sí Pero este las expectativas eran grandísimas ¿eh? No se cumplieron al final No Estuvieron lejos de cumplirse de hecho Me dijeron que vino mucha gente de Filipinas Ok O sea no de Filipinas el vestuario ¿no? De las de mesero ¿no? De Filipinas del país de Filipinas y que este y que había mucha gente que supuestamente por eso habían anunciado un sold out antes del evento pero pues ¿de qué sirvió? Si para la gran final no había ni nadie Y además esperaban vender unos boletos a unos precios locos ¿no? Yo creo que a lo mejor el dueño le vendieron un un caballo flaco ¿no? Sí también O sea yo no creo que haya gente que quiera seguir invirtiendo en entretenimiento sin tener algo a cambio Claro Y no solamente como inversionista sino como consumidor o sea realmente tú estabas muy atento en en ver en televisión a Mis Universo o sea ¿crees que hoy la gente estuvo comentando oye ¿cómo ves la que ganó? o sea como que ya a la gente porque ya también ya le da igual Mis Universo ¿no? Hay una comunidad que le gusta Andrés Memelovski es uno de ellos ¿no? En serio o sea que le gusta la estética que le gusta el vestuario que lo ve ¿no? Sí claro pero es muy de nicho es muy de nicho Este yo creo que la época de cosificar a la mujer ya pasó a segundo plano ¿no? creo que ya no tendría que estar así pero aparentemente si había una preocupación por por erradicar esta postura ¿no? Este cambiar esta postura sobre todo ¿no? Claro conozco reinas de belleza que estaban o sea que estaban dispuestas a dar lo que fuera con tal de poder estar ahí así lo que fuera pero no al final no estuvieron ahí unas que alcanzaron boleto arriba y ya ahora también yo creo que fue muy desagradable ver como a la última generación de Miss Universo que hizo Lupita Jones ni siquiera la tomaron en cuenta claro y lo entiendo porque forman parte de otra administración pero al final el esfuerzo de las ganadoras el esfuerzo de los concursantes pues este fue muy grande con Lupita sí ganar o sea es como quitar van a decir la FIFA ya deja de operar la copa de fútbol y el equipo anterior o sea ganó Brasil la copa mundial olvídense de esa copa y empecemos borrón mi cuenta nueva esas estupideces que hablan de la de la cerrazón y de la soberbia con la que operan ese concurso claro sí 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 porque Lupita al final de cuentas que fueron tres Miss Universos que ella sacó de México ¿no? sí y además o sea aquí el tema es que o sea este pues la ganadora de o sea una la ganadora de México que fue a Miss Universo quedó totalmente relegada claro Melissa Flores se llama ¿no? ah sí claro y Melissa debió haber sido reconocida ¿no? sí pero quedó bailando en el aire totalmente quedó totalmente relegada porque la soberbia de estos cuates y porque el desconocimiento del tal George y de toda la gente que está ahí este pues no les da para tener una visión global y entender y ser este abiertos receptivos ¿no? entonces creo que a mí esos son parte de los errores pero pues todo se atribuye para que un carga bolsas de nombre George Figueroa tenía en sus manos la organización de este evento que pues va a quedar tristemente recordado como uno de los grandes fracasos una vez más en la arena Ciudad de México donde los fracasos parece que están a la orden de 10 y no por la arena porque luego me reclaman de la arena pero pues también luego es que fue un perdón por la expresión un cagadal ¿no? ¿eh? o sea era para más sí reflejo de la mediocridad ¿no? claro totalmente están muy fuertes ustedes esta noche de plan no 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 pero es que de verdad o sea era para más cabrón lo podemos ver en los es que yo lo veo así yo lo veo como que es el mundial de fútbol sí claro esto es el mundial de la belleza el mundial de la belleza de la estética de nuestro país una tribuna que dignifica a las mujeres que tiene que ir más allá de la estética y que quedó como un campeonato de segunda división totalmente agrégale que contratan a un traductor chafa ¿no? viene viene un cuate que es que se sí porque además creo que produjo azteca ¿no? al final y azteca pues hizo lo que tenía que hacer sí oye ¿dónde quedó Dios Lluveres? es que quiero pasar ese tema justamente porque además ya se nos estamos por llegar a las dos horas y te estaba esperando para esta cosa pues no le digas así a Dios no para esta nota aquí se yo sería incapaz de cosificar a alguien por favor oye pues si nos enteramos el viernes justo que Dios pero aquí lo dijimos eso ¿no? eso lo dijimos así sí según yo sí lo habíamos comentado ajá ya se había venido había mucho rumrum de que Dios ya salía de sale el sol ajá y entiendo que entiendo que así es y entiendo que esto viene desde hace dos semanas aproximadamente según lo que nos cuentan los colegas de imagen los amigos de imagen es que yo estoy seguro que si no lo di aquí lo di en radio pero ya lo dijimos hace muchas semanas yo creo que dijimos sí que venía el rumrum o sea que iban a haber movimientos y sí sí me acuerdo que comentaste algo pero no sé si fue acá con Jessy pero ya es un hecho ya pasó ya ocurrió ya tiene dos semanas y de hecho y no sé si tengas más información al respecto pero entiendo que incluso el movimiento fue total o sea abarcó el el puesto ejecutivo que tenía Dio ya no es pues el director de entretenimiento y entiendo también que el viernes justamente el pasado viernes que fue viernes 15 15 de noviembre le notificaron a 11 personas que pertenecían al equipo de Dio en imagen que ya iban a dejar de elaborar en imagen televisión 11 personas trabajando para este cuate 11 personas en el equipo de Dio me dice alguna de las fuentes consultadas que pues algunas personas de este equipo no estaban trabajando al 100 que constantemente o no estaban en la oficina o no iban en fin no no todos pero sí varios y de hecho en algunos algunas personas de imagen les llamaban ya como los aviadores porque simplemente no no tenían presencia pues no sé no sabemos qué va a pasar porque hay trascendidos incluso que indican que estos movimientos también alcanzarán a Mauro Castillejos que Mauro es el que es director general de es director de programación de imagen no es director de contenidos ah eso pues dicen algunos trascendidos que en algunos en algún tiempo alcanzarán al propio Mauro no lo sé yo creo que no ahora también pues este el director de digo este cuate Dio pues este se quedaría se quedaría como bueno tenía el puesto de director de entretenimiento pero ya nada más hay un programa de entretenimiento o dos entonces tampoco tendría como mucha razón el cargo de Mauro estoy viendo es director de programación y producción de imagen televisión México en Televisa o no en donde en imagen en imagen ok en imagen entonces este él llegó apenas un año no tendrá Mauro que llegó yo creo que menos porque me parece que lo presentaron este año en 24 lo presentaron en marzo en febrero marzo sí febrero marzo sí y mi Gustavo no él sigue ahí él todo ok todo igual con Gustavo entiendo está como director de espectáculos sí pero creo que no ejerce ¿no? exacto no lo sé por ejemplo las entrevistas de Paola Rojas están arregladas entre Paola Rojas y por ejemplo de artistas específicamente sí están arregladas entre Paola Rojas y los managers digo no sé qué tipo de arreglo tengan me refiero a la seguramente hay un arreglo ¿no? en cuanto a las exclusivas de tiempos no quisiera ser mal pensado claro pero se arreglan directo con Paola ¿y por? sobre todo las de Seitrac curiosamente curiosamente las que maneja este señor Octavio Padilla ¿se llaman de Seitrac? Octavio sí Padilla Octavio Padilla el cuate este que se ha encargado de darle en la madre en Seitrac y los periodistas básicamente este que fue manager de Alejandra Guzmán ¿no? que le echó a perder la carrera a Alejandra ¿no? básicamente uno de los que uno de los que sí aparte de Alejandra hubo más gente que le echó a perder la carrera a la propia Alejandra Octavio pues ella misma sí entonces este entiendo que entre ellos hay una negociación no 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 quiero decir que económica porque no es económica supongo imagino pero no podría ser económica ¿no? no sería ético digo económico es que este pues la lleven a algún lado ¿no? a la Guzmán y salga barato ¿no? no lo sé o este la Guzmán a ver no 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 la Guzmán estamos hablando de que de que Paola Rojas tiene una negociación directa con Seitrac empresa que dirige Octavio Padilla para tener sus exclusivas oye pero además una mala exclusiva bueno yo te voy a hablar de la de Alejandro Fernández que fue la primera que le dio a Paola este pues le dio una entrevista a Paola con el potrillo ajá y no sé si a la propia Paola o a alguien de imagen se le ocurrió hacer de esa entrevista una especial ajá pero la entrevista yo creo que le duró 10 minutos 11 minutos a Paola y entonces lo que hicieron en imagen fue armar la entrevista pero haz de cuenta decía Alejandro este no pues estoy muy contento porque mis hijos están haciendo empezando a hacer carrera en el escenario acto seguido clip de Camila clip de Alejandro clip de Valentina y Emiliano o sea lo rearmaron ajá realmente nos dieron humo con ese especial y era una charla a modo no bueno además de todo básicamente para promocionar el concierto de Alejandro en la México y este para que Alejandro dijera lo que quisiera lo que le conviniera nada más no es como para consentir a Alejandro porque acuérdate que estaba en la renegociación no sé en qué va enterar esta semana si si ya renegoció o no a Alejandro con Universal y creo que con Zaytac ya también tenía un tema pendiente ok ahora la verdad cuando tú platicas con Alejandro y le preguntas por su manager él no te dice los de Zaytac él te habla del manager gringo que es el mismo manager de de Mana ok este acuerdo como se llama Jason o algo así que acaba de sacar un libro por cierto este manager vive en Texas y hace hace muchas pláticas motivacionales sí sí por eso sacó el libro vi que lo entrevistó apenas este María Antonita Collins para Despierta América ajá él se llama Jason pero no recuerdo el otro el otro apellido Jason López no 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 pero algo así pero sí ajá bueno a él lo maneja como bueno a él lo menciona como manager Alejandro a él lo tiene como manager o sea de hecho entiendo que Alejandro todo lo negocia con él Jason Garner Jason Garner exactamente es el manager es el manager pero además sabes que yo lo sigo en redes y es un gran motivador gran motivador entonces pues bueno y por qué salió todo eso y bueno estábamos hablando de él por el tema de por la entrevista de Alejandro con Paola así es cierto sí entonces como que muy amor ¿no? sí Alejandro ¿lo vieron en los Grammys? ¿hablaron ya de él? no ya pues hablamos básicamente de que hizo un homenaje a su papá con Nómese Rajal bueno y vi que se estuvo tomando votos con mucha gente y estaba Carlita la viaga ahí ¿no? oye pero pero de los Grammys ya vieron que este que Pepe Pepe Aguilar juntó a a este bueno a Carlos Rivera Karim León Marc Anthony y Cristian Nodal pero aquí la cosa es que Cristian Nodal y Karim León pues traían bastante piques llevaban o sea traían piques fuertes porque incluso hasta uno había dicho que nunca tendría ningún ninguna colaboración con uno ni el otro con el otro y entonces aparentemente ya después de esto pues a ver si ya ya fue como que para limar perezas ¿no? ¿Limar las perezas? sí yo creo que al final este son buenos los dos ¿no? la cosa es que ahorita Cristian necesita de Karim ¿no? se han invertido los papeles y ahorita Cristian necesita de todos ¿no? me dicen que la venta no sé si lo comentamos en este espacio que la venta de de la Plaza México arrancó bien la venta de boletos bien así bien a medias ¿no? este esperaba algo mejor pero pues el evento es hasta abril entonces tiene tiempo suficiente como para pues rematar los boletos si es necesario o regalarlos con tiempo o regalarlos con tiempo la cosa es que la gente vaya o sea después de lo que platicaron ustedes de Ángela y Casú estos abucheos que han recibido yo veo bien difícil la reconstrucción de imagen de de Cristian ¿eh? totalmente y de Ángel sí ese sí creo que les va a costar mucho trabajo mucho pero bueno es parte también de las consecuencias oye señor pero retomando el tema de de imagen la duda es entonces ahora ¿qué va a pasar con ese cargo? ¿va a desaparecer o no? me salta ¿qué va a pasar con enamorándonos? porque entiendo que no ha terminado de de calentar y ojo en Sale el Sol pues se va a quedar Adrián Patiño sí algunos dicen incluso que que Adrián pidió que le dieran la oportunidad de producirlo a él porque realmente Adrián estaba como pues un poco de adorno ¿no? realmente quien ejecutaba era Dío y Adrián lo tenían ahí por un tema de contrato aunque Adrián tuvo también su oportunidad ¿eh? sí sí o sea si está cañón que diga no pues ya déjenme hacer digo a mí me cae muy bien Adrián pero si está cañón que diga no déjenme chance de hacerlo porque yo nunca tuve oportunidad pues sí sí la tuvo yo lo que yo lo que tengo entendido es que Adrián Patiño va a producirlo de aquí a enero y en enero ya presentan al nuevo o la nueva productora ¿no? ah no sé y ojo también me dicen que creo que la presencia de Ingrid Ingrid Coronado también tiene tiene los días contados ¿cómo crees? pues es de los trascendidos que hay ahí dentro de imagen pero ¿por qué no le gusta a Ingrid la gente por lo de Fernando de Solá no yo no creo que no le gusta a la gente al menos no a un nivel masivo acá me dicen que el tema de Ingrid es por un tema de dineros ah pues es que si me costaba un dineral Ingrid ¿no? sí 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 entonces que desafortunadamente pues el programa pero sí cuesta muy cara ya tan buenos resultados se vende bien entiendo ah sí pide sus buenos dineros sí y costo-beneficio ¿no? a lo mejor no regresa claro ese es el punto como yo que no tengo costo-beneficio pero creemos que somos la chingadera sabes que sabes que pasa que no sé ustedes pero yo yo siento que y las pocas veces que yo veo sale el sol la verdad es que no siento como que bien acomodada las piezas del equipo de conducción como que siento que todos están como de improviso como que uno está por un ratito luego se va luego regresan y ya no saben si a quién traerse y luego pues traigan saliendo de Azteca y pues a ver aquí nos traemos ahora de Televisa y o sea como que no veo un equipo acoplado no sé no sé yo o sea todo el mundo se desvive con el sale el sol de Andrés Escobar y la verdad es que para mí siempre ha sido malo sale el sol o sea desde que lo tenía Andrés siento que está sobrevalorado pero tuvo su mejor época ¿no? que era justamente cuando estaba Luz María y sí es que yo creo que con Andrés fue el menos peor pero pero su mejor época en cuanto a qué juega porque siempre ha sido un tercer lugar siempre eventualmente bueno como la propia cadena ¿no? ¿cuál es el mejor lugar de hoy para ustedes? ¿cómo? ¿cuál ha sido el mejor momento de hoy para ustedes? ¿la mejor época o producción de hoy dices tú? híjole yo no podría hacer el comentario porque cae un conflicto de interés yo 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 estoy pensando lo mismo que Gil pero Joel sí a ver Joel y Sebastián sí sin conflicto de intereses digan yo creo que me voy a dos etapas divididas además en dos momentos cada una creo que es que no sé decir aquí o bien también pero me iría básicamente bajo la producción de Carmen Armendariz y la producción de Reinaldo creo que son dos etapas muy buenas cada uno con con lo suyo que además cada etapa fue en dos partes ¿te acordarás Gil? sí 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 yo yo mira yo creo que y es que yo sí caigo en eso porque además yo formé parte de dos temporadas de la de Reinaldo y de la de Magda entonces no me gustaría emitir un comentario porque insisto caigo en conflicto de intereses claro yo me iría por la de yo me iría a la mejor por la primera de Carla Estrada y la de Reinaldo y la de Reinaldo híjole no sé es que yo no puedo hablar no sé sí nada ¿no? porque digo para que la audiencia lo sabe pues yo trabajé ahí entonces ahí estuviste sí 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 claro sí yo trabajé no y con Reinaldo jefe de contenidos del programa hoy era mi jefe con Reinaldo y con Magda sí ¿cuánto tiempo te aventaste en hoy cinco años ay nada más sí y Magda si pasa ¿no? Magda sí Magda se le extraña Magda mucho es que es una cosa que yo es que también o sea no es por nada pero en la producción de Reinaldo realmente sí había contenido o sea a lo que a lo que dice el diccionario ¿qué quiere decir contenido? yo creo que es cuando más contenido ha habido o sea en todo en todo aspecto o sea realmente era un programa más enriquecedor o sea no no era un sabadazo perdón por la expresión ¿no? Siático con Magda también había en otra escala este digo al menos lo que a mí me tocó ¿no? y en su momento recordarás con él tuve la invitación de Carla Estrada ¿no? Sí, sí también pero este pues por cuestiones de de trabajo y de intereses pues no no estuve con Carla pero en el momento de Reinaldo tenía mucho rigor periodístico ¿no? Mucho entonces también esa era una de las pues de las de las ofertas ¿no? Y bueno obviamente Carmen que tiene muy claro también el tema de los contenidos ¿no? Claro sí, sí, sí y mira justamente el otro día le comentaba yo este a Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo Infante el día que fue la la posada la posada la este la fiesta de Halloween de Meme este le decía mira yo la verdad si llego a consumir sale el sol lo único que consumo es en YouTube y en YouTube cuando sacan este diario que él no sabía pero diario ponen como un resumen de todo lo 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 de pájaros en el alambre que es la parte de espectáculos pues es lo único que a mí me interesa pero pues todo lo demás que si la cocina y que si llevan oye pero como explotan la parte de espectáculos porque te ponen el resumen pero también te ponen las notas por separado pero también agrupan notas pero 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 eso es novedad porque antes porque se dieron cuenta que lo que estaba jalando eran los espectáculos sí antes solamente eran los espectáculos que te ponían en esa sección ahorita ya te ponen eso y luego te ponen un ratitito del chef de cómo hace la milanesa con queso y ya te lo quieren enjaretar pero realmente lo que lo que te atrapa es la sección de espectáculos punto pues siempre ha sido como el atractivo principal de de Sal y Sol ¿no? pues así es que es lo único que 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 yo le veo ¿no? sí siempre ha sido yo digo yo siempre yo creo no no tampoco comparto mucho con el tema porque pues es un matutino diferente ¿no? tienes de primera mano a mediodía también pero pues como mi gafete nada más dice mirón profesional puedo opinar de otra forma más que eso pues sí claro no pero bueno esta semana ¿qué va a haber mi querido Joel? ¿algo fuerte? ¿algo importante? no lo sé creo que no ¿sabes que ya se están muriendo los las agendas los eventos ya como que empiezan a a caer sí verdad lo que yo sí tengo curiosidad y no sé si esta semana vaya vayamos a saber algo o no pero Marcos Valdés ya dijo ya lo sacaron hoy en varios programas que este que que esto fue algo que le dijeron sus hermanas pero que Felicia Garza ya vuelve a ser Felipe Gil ah sí a ver bueno le mandamos un saludo a mi Felicia Garza que entiendo que está como enfermita pero básicamente si lo que dice Felicia es que ya se cansó de ser Felicia y que ahora va a destransicionar ese es el término que usa destransicionar y se va a convertir de nueva cuenta en Felipe Gil órale entiendo que lo que la tiene agotada es esta lucha familiar porque acuérdense que una parte de su familia nunca ha estado totalmente contenta con con el cambio que tuvo de Felipe a Felicia hace 10 años son las hijas ¿no? sí sobre todo una de las hijas o dos específicamente y entiendo que como que ya Felicia se cansó del tema se cansó de luchar se cansó del caos en la familia y por eso es que por eso es que decide hacer este este cambio de nueva cuenta no sé más del cambio no sé si lo lo pone en práctica ya lo único que sé es que está un poco enferma sí estaba en cama de hecho hace algunos días y bueno pero que sí está animada con con este tema de la destransición o sea ay no 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 yo no entiendo estas cosas o sea como como primero sí y luego no no pues porque la están molestando la familia piensa que le importa ahí como o sea la verdad es que pues déjenla ser hecho y pues que la dejen ser pues esa no pues si a la mujer le gusta ser mujer pues que la dejen ser mujer o sea al final de cuentas cuando ya se vaya se va a quedar la familia con todo ¿no? pero yo seguramente porque si algo tiene Felicia Felipe es que es una persona congruente y alguien que toma la decisión a los 70 casi 80 de hacer lo que siempre ha querido hacer merece todos nuestros respetos la verdad sí claro claro con qué pantalones y con qué mis respetos en un momento tan complejo ¿no? el señalamiento estaba todo lo que daba porque ahorita ya no hay tanto ¿no? o sea ahorita ya afortunadamente poco a poco la mentalidad se ha ido normalizando un poquito tampoco es que muchísimo fuera de la familia de Felicia pues habría que entender un poco digo la gente está poco a poco entendiendo sí como bien dice Joel no como todos quisieran pero pues este cuando menos está pues está considerando esta situación ahora qué mala onda que no lo dejen sé que no la dejen ser tanto trabajo que nos costó verla como Felicia sí verdad y aparte guapa o sea no es como que nos da vergüenza ver a una persona o sea creo y yo desde mi punto de vista gay como una persona gay y y como una persona que admira creo que es una mujer elegante creo que es una mujer que da mucho ¿no? o sea no creo que es una mujer no creo que es una mujer que que nos que nos deja en vergüenza al gremio al contrario creo que es una mujer que aporta creo que es una mujer guapísima creo que es una mujer que que nos da no es una mujer culta que suma que suma la comunidad que suma la comunidad yo creo que habría más mujeres como ella yo creo que pienso yo yo creo que o sea independientemente de la preferencia de quién o no entonces es simplemente yo la veo o sea con una señora tú la ves a Felicia es una señora en la calle y la ves una señora distinguida la vi en el aeropuerto de Guadalajara es una mujer alta porque se ve una mujer alta yo la vi yo tomé un vuelo de Reynosa porque era más barato entonces tomé un vuelo Reynosa Guadalajara era México Reynosa era México Guadalajara Reynosa y me la topo en el aeropuerto y para mí yo sabía quién era y sabía todo es una señora es una señora punto o sea no es un trasexual no 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 pasa como una señora así alta laca si tú quieres o sea si la ves y dices ok pero es una señora sí claro no es una Wendy no para nada para nada cero pasa como mujer no tiene un pelo en la cara y mira que la vivoría porque estaba yo tragando un hamburgueso ahí en 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 Guadalajara en el en el aeropuerto está un puesto de hamburgueso muy famoso y la vi y se sentó a un lado bueno no a un lado pero a tres mesas al lado y me moví dos mesas para estar al lado viendo y la estaba viendo y es una señora o sea como tú la veas es una señora no sé por qué le hacen esto porque es una señora o sea no pasa no es no es no es grotesca vamos porque hay gente que es grotesca ella no es como totalmente yo la veo como Mrs. Doofire de una película que hizo Robin Williams y aparte muy educada muy amable es culta como o sea bueno y Felipe Gil era culto no muy es bueno es ahora si ya va regresada pues este no 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 yo le deseo felicidad o sea lo que decida y está bien y lo que cuando lo haga por iniciativa propia por por sentimiento por porque así lo desee porque así lo quiere pues sí esa asquerosa presión de la sociedad luego es terrible ¿no joven? claro la verdad es desagradable o sea cuántos años se ha luchado por tantas cosas y luego pues para que venga ahí un segmento y diga no pues ahora van a ser diferentes digo cada quien y él sabrá como bien dices que lo está llevando o que la estará llevando a tomar esta decisión pero pues bueno no sé si les conté que fui a ver Cabaret ya ah sí les conté eso ¿verdad? sí sí nos contaste sí 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 que está bien buena vale la pena pero habla un poquito de este tema de la intolerancia ¿no? de los 30 donde no se aceptaba nada oye ¿ya hablaron de René Franco? no ¿qué otra otra novedad? ¿ahora qué hizo? pues no o sea todo este tema tan complejo que yo no sé qué le está pasando a René pues lo comentamos la semana pasada ¿no? lo de Fernando enloqueció sí ahora el video más reciente ¿cuál fue? ah el video más reciente fue este ahí el de el de ¿cómo se llama? ahí se me fue sí 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 pero hubo hubo uno nuevo un video nuevo que yo no sé si esté haciendo como pues tanto tanto rollo ¿cómo se llama la actriz de teatro este de teatro musical? ¿quién sería? ¿lo de Hostos? no no jueza de 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 la academia ah lo de Lola Cortés lo de Lola Cortés sí que se viralizó porque Lola Cortés criticó el regreso de la señora presidenta ¿no? exacto y obviamente por los intereses que tiene René con Alejandro Gou que son pues entrañables son han sido socios pues obviamente hay una reacción de parte de René pues pues este incluso hasta exagerada que se empezó a viralizar por la forma en la que se conduce contra este contra Lola Cortés ¿no? exactamente sí pero o sea ya 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 con groserías y ya este o sea de una de una manera la verdad que que ya está yo ya lo dejé de seguir así se las pongo bueno también Fernanda Hostos por el tema de y mira lo voy a voy a así a leer textual lo que puso Lolita no chingues que por ti y tus huevos no la monten que chinguen a su madre todos los que digan que Gonzalo Vega es un actor que no escribió la obra la hizo Héctor Suárez ya se murieron dejen morir a los muertos las cosas acaban y pasan no puedes evitar que otros productores tomen la obra y pongan porque además no escribe bien por eso me estoy comiendo algunas letras literal otro actor porque tus huevos Lolita Cortés la pinche obra no se puede montar la señora dice que la obra es intocable porque la lamió y le echó un pedo Gonzalo Vega Lolita no chingues cuál falta de respeto a quien deja que haga la señora presidenta no me vengas con idioteces o sea qué onda con esta agresividad sí es muy desafortunado Karen la verdad soy necesario y pues para qué lo dice ¿no? exacto y sabes que lo único que va a lograr y mira que creo que René tiene muy buena relación con mucha gente mucha gente creo que iba a su espacio mucha gente iba a su casa donde tenía su estudio y todo esto y yo creo que ya hoy en día mucha gente se va a evitar ir porque va a decir no qué flojera ir con este señor que es muy probable que estando yo me vaya a sacar algo y se vaya a poner agresivo o grosero o algo así no yo creo que él solito se está cerrando muchas puertas con gente con con televisoras con con muchas con muchas cosas a mí me da la impresión de que es marketing sí lo que está haciendo es una manera de meterse al mercado gringo no hay gringo gringo al de los paisanos que ven los contenidos en en de mexicanos en Estados Unidos porque esa es la fórmula ya ahí está chisme no like no que tienen que entrarle así agresivos y decir y decir y hablar fuerte y decir no me late que va por esa oye pero no crees que por ejemplo ok te compro el formato y además se dio cuenta ahora que estuvo cerca de Adrián Marcelo que a Adrián Marcelo le ha funcionado y todo pero por ejemplo en el caso de chisme no like chisme no like ya ni quien se acuerde de chisme no like no o sea creo que ya está no sé si todavía existe o no pero ya está pues ya ni ni me lo he topado sí no forman todos los números sí existe pero sabes una cosa este son programas que no dicen la verdad o sea que agarran cosas inventan y de ahí se agarran ajá no sí 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 y René al final lo que puede o sea será lo que sea pero René es periodista eh y René o sea sí es un cuate que sabe mucho y que transitó mucho por este medio o sea es un cuate que sabe hacer teatro que que construye formatos ¿no? sí claro y sabe y sabe y ha hecho este este traducciones de obras de teatro y todo sí o sea no y y actuó no y sí sí digo sí preparado es sí lamentable es que caigan estos juegos exacto no no sé no sé por qué pero bueno uno que se cayó ya es Joel porque no sé qué pasó con Joel pero nosotros ya cumplimos prácticamente las dos más de dos horas de chismecito rico no sin antes no sin antes darles una una de alguna manera primicia venga pues este no se sorprendan si en cualquier momento nos enteramos de que Irina Baeva y Giovanni Medina ya tengan una relación bolas ¿por qué? por por pues porque fíjate que ya van varias veces este pues que han ido a cenar juntos Giovanni Medina no se le dice la de Ninel de Ninel y sí exactamente de Ninel y y y ha intentado a Giovanni siempre le ha gustado mucho andar y salir con un artista ¿no? con artistas ¿no? con gente a la farándula llevan varias veces que se han ido a cenar y sé que se han ido a cenar a fíjate curiosamente a restaurantes que siempre están en uno en diferentes hoteles no lo digo no lo digo porque terminen en una habitación sino lo digo porque son más discretos y los dos están en Polanco son más discretos estos restaurantes sobre todo el acceso y la salida para evitar paparazzis pero en la ciudad de México en Polanco y este y y pues sí curiosamente y y yo no sé si sea coincidencia porque no sé si recuerden que Giovanni también medio lo habíamos visto en algunas fotos por ahí alguna vez con Geraldine Bazán ex también de Gabriel de Gabriel Soto ajá y ahora Geraldine lo negó ¿no? sí Geraldine dijo que era su amigo y y no este igual el mismo caso que Belinda también Belinda lo negó él no niega si ellas son las que lo niegan ¿no? claro que se las echa claro que se las echa y entonces pues este pues ahora este pues ha estado saliendo con Irina y y bueno pues a ver a ver qué pasa a ver si ya ya luego ya los lo lo hacen más público ¿no? pero hasta ahorita ha sido todo pues sí pero ahorita lo que sí sé es que todo tipo de estas reservaciones y eso sobre la que las hace Giovanni ha pedido que sean muy discretas que sean en mesas muy discretas en lugares así como que no no o sea que sea en Polanco pero no en Polanquito donde está toda la paparazziada entonces pues lugares muy exclusivos lugares muy caros ¿no? exacto entonces pues a ver qué pasa ahí a mí me cae re bien el Giovanni ¿eh? sí es buena gente sí fíjate que es un cuate te voy a decir en qué qué faceta le admiro a Giovanni la de papaje no sabes qué gran papá es y cómo se ha ritado con Emanuel me consta que había ocasiones en que este dejaba de ir a las siestas así de cuate o sea de invitaciones de cuates que le decían oye vamos y todo porque no no podía dejar solo Emanuel sí o sea es buen papá ¿no? es un gran papá es un gran papá como tú Emanuel es un niño espectacular ¿eh? ¿qué edad tiene el niño? yo quería tener 11 años 12 no sé pero es un súper chavo perfectamente bien educado respetuoso generoso o sea hay muchos valores que le ha que le ha clavado este Giovanni que le ha inculcado Giovanni este pues más más allá del tema de los escándalos en el que el niño accidentalmente se tendría se está viendo involucrado ¿no? Giovanni lo protegió de una forma increíble y creo o sea yo lo digo con todo el conocimiento de causa que Giovanni ha hecho un gran un gran trabajo como papá sí y sabes qué y con hechos y demostrándolo realmente porque cuando cuando en su momento el niño lo tenía Ninel y Giovanni fue el que como que empezó a preocuparse como que decía a ver es que mi hijo no está en buenas manos pues todo el mundo hasta como que dudaba de Giovanni y ahora que el niño ha crecido con Giovanni y todo esto pues ha demostrado justamente ser un buen papá ¿no? a ver güey es que Ninel es a ver por favor o sea nada más o sea es una mujer que cambia de cara cada diez años ¿no? o sea y ahí ahí te dice algo y no es y no es por payaso o sea es una mujer que que algo tiene que algo está mal o sea ¿cómo cómo puedes o sea está bien una cirugía una cosa pero la mujer o sea no es de una cirugía es me cambio la cara claro sí hay algo que no está bien como dices pues sí exactamente y algo no está tan bien que por alguna razón este pues cuántas veces le hemos visto con Sofía a su hija tampoco o sea nunca yo nunca la he visto o sea ha sido una mamá ausente eso es muy o sea es muy real ¿no? es un hecho ah qué pena pero pero lo que sí puedo decir y y hay un reconocimiento y una gran admiración con Giovanni es cómo se ha rifado por por Emanuel este sí entiendo que le gusta la farándula y entiendo que le gusta las famosas ¿no? que le le atrapa ese tema pero este pues alguna debilidad debía tener ¿no? sí exacto alguna debilidad tendría que haber del buen Giovanni y mira la cañón lo que sí es que sí tendría que dejarla sanar un poquito ¿no? porque Irina acaba de salir de una si es que hay una relación obviamente ¿no? acaba de salir de un tema sentimental ahora Giovanni es muy amigo de Geraldine ¿cómo le van a hacer para las fiestas y para la relación ¿no? sí caray porque no creo que Geraldine quiera llegar a las fiestas sin encontrarse sin encontrarse Irina exacto sí ahí va a ser un tema sí sobre todo porque yo sé que yo sé que se lleva muy bien Giovanni con Geraldine aunque Geraldine como dices lo negó exacto exactamente sí pero aunque lo haya negado el hecho de que suponiendo que no haya pasado nada pero como dices que tienen una muy buena relación y que tienen buena amistad pues Geraldine ya no va a poder ir luego al cumpleaños de de este del niño Emanuel ¿de Emanuel? sí pues qué mala onda pues sí 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 pero bueno yo no sé yo no sé si lo hagan discreta para que no sea todo esto discretamente para que no se entere Geraldine o para que no nos enteremos los mortales no pues quién sabe ¿no? pues sí por lo pronto ya te enteraste tú ya lo comentaste exacto pero bueno mi querido Andrés Memelovsky desde Reynosa Tamaulipas muchísimas gracias por esta noche maravillosa cómo tuvimos chismes cómo tuvimos escándalo cómo hablamos de todo mundo y para la próxima semana tendremos más seguramente Sebastián de Villafranca y bueno pues gracias muchísimas gracias como siempre de permitirnos acompañarle en este rato bueno Farril y quién sabe qué pasó con él seguramente ya llegó su su mayullo el dueño de sus quincenas de repente cayó sí pero bueno mientras tanto tenemos una cita la próxima semana una disculpa por el retraso pero estaremos oigan un saludo un saludo para mi jefa para Isabel muy bien saludos gracias es lo máximo gracias por siempre coordinarnos por siempre estar al pendiente y por ser la mejor muchas gracias muy bien pues nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti este audio está hecho en Output Podcast Output Podcast